Nos fuimos con todo en este viernes 17 de julio por fin es viernes para mucho un interferiado pero nosotros estamos acá en vivo y en directo y con el José haciendo un homenaje a BTS Exacto, 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 me encanta todo lo que haga Tim Burton Me encanta Tim Burton Por eso haber estado en la de Willy Wonka, ¿no? Willy Wonka, el Ginete Sin Cabeza ¿Algún personaje quisieras interpretar en particular, José Antonio? El hombre manos de tijera Saludos, saludos, saludos Saludos Bueno, lo habría interpretado alguna vez, ¿no? ¿No se te cruza alguien con el pelo largo? Exacto, bueno Hoy es 3 de la tarde con 31 minutos con José Antonio, con la jurista Maquina del Estudio Desde la casa está Germán, ¿cómo estás con la acónima? Adelante Y vamos a estar desde el sur, desde Porvenir en Breve Segundos ¿Qué almo no se dan? ¿Hace mucho frío? Yo hoy día no cocina ¿No cocinaste ya? No cocinó mi marido, hizo lentejas rígidas Quedaron increíbles ¿Qué rico es usted? Bueno, ustedes saben que yo no soy de lo más creativo para comer No Porque aquí me huevean Perdón Sí, que te comí un tarro de atún Es viernes, José, tranquilo Que me como un tarro de atún, pero trato después así O esas galletas de arroz que me dicen que es Plumavid Sí, pero eso, ¿comiste de almuerzo? No, no, comí pollo con arroz, ponte tú Entré en la mañana y después me como un pollo con arroz A mí ayer la mamá me dice, pero José Antonio se cuida mucho Le digo, ese hombre come atún Yo lo veo con una lata de atún, comiendo atún a la secuela Yo lo veo comiendo Plumavid Sí, no, es un tipo muy vital Pero es que los fines de semana, yo soy de lunes a viernes, trato de Y el sábado y domingo, por ejemplo, las legumbres Pero fíjate que soy buen pobre porque las legumbres me encantan Oye, las legumbres están carísimas, te digo Es verdad Hoy día comer legumbres es un lujo Es un lujo Te juro Y son tan nutritivas Es casa Mira, ¿por qué no planteamos esto en la apertura del programa? Porque la pregunta del día de hoy tiene justamente que ver con aquello Hoy vamos a dirimir una pregunta que ha dado vuelta a nuestra sociedad Es una deuda histórica básicamente esta pregunta Dice así Mire, la pregunta del día de hoy en Twitter, compártala, retuiteela, participe ¿Cuál es el mejor plato chileno para los días fríos? Hay 13 grados en Santiago, pero se siente como si tuviésemos 6 Sí Mira, alternativa A, cazuela, 61,3 La cazuelita está arrasando 30,6 para los porotos Ayer comí porotos con rienda Uy, qué rico Y 8,2 para un caldillo Cabalín y yo dijimos, oye, caldillo Rico un caldillito, espectacular A mí me gusta Es muy popular, pero me gusta Uy, ahí en Lenga, en Lenga, ¿no? Cabalín, un rico caldillo Pero ahí me falta un plato Una copita de vino blanco Oye, ¿y es verdad lo que dicen del caldillo? ¿Qué? Sí, pues Dicen, pues No No, pero así no se vengan a hacer aquí Afrodisiaco, dice usted ¿Es uno de esos? Sí, dicen que sí No sé, porque a mí el cóngulo me da alergia, no puedo comer Pero es para tu marido Pero es para tu marido Pero es para tu marido, ¿y el polo? Ah, sí, no, pero es que ese con cualquiera Oye, me falta un plato ahí ¿Cuál? Las pantrucas A mí me gustan las pantrucas ¿Han visto un plato para el frío más rico que las pantrucas? A mí me gustan A mí me gustan Y las guatitas Pero un gusto aprendido Yo creo que no a todo el mundo le gustan ¿En serio? A mí me encantan Sí Pero, por ejemplo, a los niños no les gustan mucho las pantrucas No, y es pancutras Pancutras No pantruca Uno dice pantruca, pero de pancutras ¿Y qué me dicen de las guatitas? Los callitos No, no, no Ay, ay, ay Tenemos la encuesta del día, atención Dice así ¿A ti te gustan viejos? Me encantan Con arrocito La carbonal, charquicán ¿Cuál es el mejor plato chileno para los días fríos? A, cazuela 61,3% B, porotos Que tienen el doble efecto Carpanzo con choricillo Con un choricillo O el caldillo Un 8.2% de las preferencias Participen, retuiteenla Oye, pero el charquicán Le pones arriba el huevo frito Sí Y con el tenedor Le rompes la yema No, pues no es con el tenedor Es con un pedacito de marraqueta Bueno, también Y ahí después te lo... Oye, chorrea la yema Sobre la papa Sobre el pollo Qué rico Romper el huevo Y con la marraqueta Esperar que caiga la yema Oh, no Y el tomaticán Ah, participe con nuestra pregunta del día Son las 3.34 de este día viernes Está arrasando la cazuela Y ahora nos decimos Hola Chile Hola Porvenir ¿Cómo estarán las cosas en Porvenir? Para eso tomamos contacto con Claudio Díaz De Red Fueguina TV ¿Cómo estás querido Claudio? Hola, qué tal, ¿cómo están? Buenas tardes Claudio, querido, qué gusto verte ¿Qué tal? Buenas tardes En Punta Arena En Natales En Torres del Paine Algunas precipitaciones de nieve En Punta Arena Hoy día estaba blanco Y ahí en Porvenir Muchísimo frío ¿Qué está pasando? Cuéntanos Por favor Claudio, querido Sí Este año Particularmente Ha sido un invierno Bastante duro No como los años anteriores La verdad Que había un poquito más De menos nieve Por decirlo de alguna forma Ayer nevó Y toda esta semana anterior Igual a nevado En Punta Arena nevó Hoy día en la mañana Así que la verdad Que ha habido Y mucho frío Hemos tenido Menos 10 grados Hace un par de semanas atrás Menos 6,6 ayer Ya hoy día Ya estamos Como te he comentado Recién en menos 4 Así que la verdad Que está bastante helado Gracias a Dios No hay viento Porque si no Aumentaría la sensación térmica Se escarca ahí La nariz Tienen una hora más Claro Ayer son las 4.36 Las 4.36 Claro Porque es la región de Magallanes Exactamente ¿En qué parte te encuentras Claudio? ¿En qué sector de Porvenir Te encuentras? Porvenir maravilloso Son casi 7.500 habitantes Una zona espectacular Preciosa del sur de Chile Sí, correcto Una zona muy linda Poco conocida la verdad La mayor cantidad de las personas Conoce más que nada El Paine Torre del Paine Pero acá en la isla En particular Es muy hermosa Estamos en la bahía Acá vemos unos flamencos Que han estado Que llegaron este año Una cantidad bastante importante La verdad Porque como lo digo Entre baja temperatura Hace que vengan Vengan para acá A alimentarse Y la verdad Es que es muy maravilloso Muy linda Una linda postal Y ya han estado Bastante tiempo De hecho llegaron más Esta última semana A ver los flamencos Claudio ¿Nos puede mostrar Tu camarógrafo por favor? Los flamencos Mira y al fondo Se ven Están en pleno proceso migratorio Sí A ver ¿Se ven? Julio ¿Cómo anda la vista? Tengo presbicio Pero nunca tanta Ahí al fondo Está muy lejos Ahí se ven Sí Oye pero mira El sol Esa postal Una imagen maravillosa Que llega desde el porvenir Para compartir Con todo nuestro país Maravilloso Ayer mostrábamos La cordillera de los Andes Desde la zona central Y hoy día Lo estamos mostrando Porvenir Tierra del fuego ¿A cuántas horas? ¿Cuánto tengo? ¿Cómo lo hago Para llegar a porvenir? Cuéntale Claudio Al país Yo llego primero Por ejemplo A Punta Arena ¿Cómo lo hago Para llegar a porvenir? Tienes dos instancias Una Cruzar en el ferry Que es más corto Que bueno En estos momentos El tema de la pandemia Está un poco restringido Pero en situación normal Hay cruces todos los días Prácticamente Y la duración Del cruce del estrecho De Magallanes Es alrededor de dos horas Aproximadamente Perfecto Y la segunda opción Es vía Bahía Azul Que en la cual Ahí se devuelve Alrededor de seis horas Aproximadamente Porque es bastante largo Hay que hacer Una ruta O menos bastante larga Oye Veo las imágenes Julio Y me imagino la risa Pancho Saavedra Es como Una maravilla Es una zona muy ventosa En general Sí, por supuesto que sí De hecho Hoy día está lindo el día La verdad que hay cero viento Está espectacular Como para poder hablar Porque el viento Siempre nos juega mal La pasada con los demás Especialmente Por el tema Obviamente Aunque sean 20 kilómetros Por hora Ustedes tienen Como en Punta Arena Yo no estaba en Porvenir No he tenido el placer Pero sí en Punta Arena En la región de Magallanes Yo creo que es una de las más lindas De Chile Sin ofender al resto del país Pero a mí me gusta mucho Y Punta Arena Es creo que es una de las ciudades Más lindas del país Que tienen las cuerdas Donde uno se afirma En las esquinas En Porvenir En lo mismo No, no es tanto Porque las construcciones Tampoco no son edificios altos Y eso hace que obviamente El viento Corra más Plácidamente En alguna forma En cambio Los edificios altos Te hacen que Obviamente el viento Corra más fuerte Porque se embolsa Por decirlo de algunas maneras Así que Aquí no pasa eso Pero es una zona muy particular Y muy bella Después de que nos contan Mira ahí están los flamencos Qué cosa más maravillosa Se pasó las imágenes Después de que nos contaste Que en estos momentos Tú estás afuera Con menos cuatro grados Yo te prometo Que nunca más Me vuelvo a quejar De que hace frío Nunca más A veces corre un poquito De viento por aquí En el canal Y no está el frío Los magallánicos Sí que saben Lo que es el frío La gente de Aysén De Magallanes Claudio, tú ¿Cómo es la vida En Porvenir? ¿A qué hora se empieza a oscurecer? ¿Cuánto rato te queda De luz natural? Como ven la luz En estos momentos El sol Media hora de mayo Es oculta A las cinco La tarde está oscuro Y amanece O el sol sale Aproximadamente Al red de las diez De la mañana aquí A las diez de la mañana Día de la mañana recién Sí, claro ¿Qué me decís? Tipo cabalín Por las diez Es un cabalín El día sábado Qué rico Oye, qué maravilla Y tú Tú te dedicas Al periodismo Ahí en Porvenir Tú trabajas en Red Fueguina TV Que es un canal Sí, es un canal Es un canal Que tenemos nosotros Con redes sociales Con, bueno José Lito Quelin Que es el director Del canal en este caso Y nos encargamos De difundir Lo que es Porvenir Noticias locales Igual Y más que nada Lo que es Tierra del Fuego Especialmente La isla Tiene muchas maravillas Tiene muchas sorpresas Al sur de la isla Hay pesca deportiva Se puede hacer este trekking Hay unos paisajes preciosos Igual que Hoy en día No son muy conocidos Así como el Paine Como comentábamos Adelante Pero la verdad Es muy bello Oye Claudio Gracias De verdad Muchísimas gracias Por estas imágenes Que nos regalas Hoy día Un beso gigante Para todos nuestros amigos De Porvenir Con estas imágenes Maravillosas Queríamos partir Nuestro programa De día viernes Mostrando Lo maravilloso Que es Chile Hola Chile Hola por venir Este aplauso para ti Claudio Muchísimas gracias Son imágenes Como que nos suben El ánimo Que lindo Juli Toda la razón Ayer veíamos La cordillera Hoy día Estamos por venir Y quizás ¿Dónde vamos a estar El día lunes? En el norte Puede ser también Podríamos agarrar El mapa chileno Y tirarme un dardo Y cabalí manda un móvil Satelital Lo que ustedes quieran Ahora Ojo aquí en Santiago Este fin de semana Tengo una imagen Satelital para compartir Ventuscai Ustedes lo conocen Dice Oye va a caer agua El fin de semana Va a caer agua El fin de semana Efectivamente Si pues En serio Ojo con lo siguiente Tenemos Ventuscai En pantalla Para mostrarles un poco Lo que está sucediendo En el sur del país Hay un sistema frontal Que va a dejar precipitaciones No menores Entre 45 y 55 milímetros Entre la región del Mauro En la región del Bío Bío Usted lo está viendo Ahí en pantalla Bien protagónico El Condenado Ahí está instaladito En plena región del Maule Talca, Curicó, Linares De donde son los puentes De donde son Mucha gente En el equipo De esa zona guasa de Chile Están con precipitaciones El Bío Bío También En la costa Van a tener viento Durante este fin de semana ¿Qué pasa con eso? Lo hemos visto En el último tiempo Se genera El escenario propicio Para la creación De trombas marinas Algunos tornados Podríamos tener también En la zona costera Principalmente Y todo este sistema frontal Va a empezar a pasar Hacia Argentina Y en su paso Hacia Argentina Va a ir norteando Un poquito Va a ir Hacia el noreste Entonces Va a llegar a la capital ¿Cuándo? Mañana Esta madrugada Esta noche Ya vamos a ver Cómo el cielo Se va a empezar a cubrir Y mañana Y mañana En la mañana Recibiríamos Las primeras gotitas En Santiago Ahora Los teléfonos Tú sabes Que yo le creo A los teléfonos Yo no es que lo quiera Chaquetear Pero le creo a los teléfonos Los meteorólogos Están siempre en pie de guerra Con los teléfonos Pero yo Mira Entonces Los teléfonos Hoy día se actualizaron Ya Y ahora dicen Que va a llover Domingo Lunes Y martes Y martes Martes Y martes Vamos por parte Como me dijo Vamos mira Atención Sábado Domingo Y lunes Según la dirección Meteorológica de Chile Es verdad Van a caer Vamos a tener agüita Esos tres días Pero en horarios Bien específicos Mañana sábado De hecho Ventuscai Ya lo hemos puesto En el día sábado Mañana A las dos de la tarde Ya está instalado El sistema frontal Sobre Santiago Más no en la totalidad De la región metropolitana Hacia el sector norte De Santiago Va a costar Que caiga un poquito Más de agua Hacia San Bernardo Hacia Melipilla Peñaflor Sector sur de Santiago Si hay más probabilidades El día sábado Un poquito de agua En la mañana Tipo inestable Poquita agüita No tanto No se imaginen Que va a ser Lo de la semana Antepasada No, no, no Eso no va Pero si vamos a tener agüita Para limpiar un poquito el aire Y su nieve arriba Y con un poquito De nieve arriba Pero más que mañana El día domingo ¿Por qué? Señor director Agarra el cursor Aproveche que Juan Peña Cargó el wifi Vamos al domingo 19 Y revisamos En qué se va a encontrar Este señor Este sistema frontal A las 2 de la tarde Del día sábado El día sábado Vamos a tener un poquito Más de precipitación Estable en el día Es decir Vamos a tener agüita De manera De manera es por ahí Que el día domingo De manera es por ahí Que el día domingo No va a ser esa lluvia intensa O uniforme Van a ser más chubascos Va a ser chubascos Y otra pregunta ¿Con frío? Buena pregunta Sí señor Miremos la temperatura Con baja temperatura Mira Atención Revisamos de inmediato El pronóstico de temperaturas De la dirección meteorológica De Chile Ojo que el sur Va a seguir lloviendo Todo el fin de semana En Santiago Vamos a tener precipitaciones Inestables Durante el día domingo Con temperaturas Que dicen así Hoy ya estamos En la máxima 13 grados Mañana vamos a llegar Apenas a 14 El domingo 9 la mínima Y 14 la máxima Entonces se va a sentir El ambiente fresco Se va a sentir El ambiente frío No van a ser temperaturas De 1 o 2 grados bajo cero Ni mucho menos De 1 o 2 Pero sí De 8 como mínima 9 como mínima Máxima de 14 Entonces no alcanza Antiguares el ambiente Esto es el día domingo Y abajito de Talca Se ve una zona Que está bien roja Como que va a concentrar Harta agua ¿Qué zona vendría siendo? Esta zona Juli Desde la región del Maule Y hasta la región De la Araucanía La región de los ríos Incluso Mira Con intensidad Precipitaciones La nieve O sea la cordillera Digo la cordillera Desde la región del Maule Hasta la región De la Araucanía Va a caer muchísima nieve Vamos a tener Bajas temperaturas Precipitaciones muy intensas En la zona cordillerana En la zona cordillerana De la ciudad de Talca De la región del Ñuble De la región del Bío Bío Y también en esta zona De la región de la Araucanía Va a alcanzar un poquito Para la región de los ríos Pero ya no es tan intenso En esta parte Es donde se va a concentrar La intensidad de precipitaciones De agua En los valles intermedios De agua en la costa Y en la cordillera De precipitación Como nieve Es muy buena noticia Yo encuentro que es súper bueno Yo sé que hay un tema social Que tiene que ver Con las bajas temperaturas Y las precipitaciones Pero ese no es culpa Del medio ambiente Claro Y para los últimos años En especial el invierno El año pasado Que fue riquísimo Yo encuentro que esto Trae un alivio Enorme Esto ayuda para los agricultores De la zona A la agricultura Juli asegura agüita Para la primavera Y para el verano Para el ganado Para la agricultura Además ayuda a limpiar el aire En comunas que Históricamente han sido Muy contaminadas Del sur de nuestro país ¿Por qué? Porque la calefacción por leña Es la predominante En nuestros sectores Y es un beneficio gigantesco En un país Que ha sido azotado Porque uno dice Oye la sequía Nos tiene aquí En la zona central No, es gran parte del país Afectado por la sequía Sábado, domingo, lunes Vamos a revisar La dirección meteorológica Hasta el momento ¿Qué es lo que dice? Si va a caer agüita El día lunes en Santiago ¿Hasta qué hora? Durante la madrugada Es decir Desde las 12 de la noche Hasta las 5 o 6 de la mañana Un poquito de agüita Para el día lunes Y si ustedes ven De hecho el lunes Ya Santiago Se encontraría completamente Despejado A las 2 de la tarde El sistema frontal Ya va a haber pasado A ser argentina Ya le está tirando Un poquito de agua A los che Aquí en Santiago Vamos a tener cielos despejados Y desde Talca Hacia el sur Donde el temporal Va a ser fuerte El fin de semana Ojo aquello cabalín Vamos a tener cielos Entre nube y sol Se va a cubrir Va a caer un poquito de agua Va a salir el sol Y el martes Na que nada Porque mi celular Insiste con el martes Con agüita Mira Revisemos el tiro La DMC La dirección meteorológica De Chile Dice que en Santiago Al menos La cosa viene clarita Agua mañana sábado Agua el día domingo Agua el día lunes En la madrugada Y el martes Solo nube Pero ahí se ve un azulito Se ve el azulito Pero solo nubosidad Hasta el momento Hasta el momento Vamos a tener nubes El día lunes No se descarta Que en la alta cordillera Tengamos nevazones Lo que es muy 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 bueno Porque lo veíamos Lo veíamos en la cordillera Y se mantiene El pronóstico Para el sur del país Ahora Usted dice Estamos bien Pucha En una de esas Yo en cuarentena Igual puedo hacer algo Aquí en mi casa En el sur Olvídese Revisemos lo que pasa mañana En la zona central del país Desde la región metropolitana Y hasta ¿Qué te puedo decir yo? Hasta Magallanes Todas estas zonas Vamos a tener precipitaciones En Magallanes en particular Hay un tema de bajas temperaturas Muy muy grande Que justamente Esto que estamos viendo Señor director Es el responsable Cuando el sistema frontal Entra en la zona centro-sur En Magallanes Se genera un vacío De atmósfera Y eso hace Que las temperaturas Se desplomen ¿Alguna vez Me lo habían explicado Ponte tú Pero no me acuerdo ¿Qué quieren Y si no me acuerdo No pasó ¿Qué quieren decir Los colores del mapa? Buena pregunta El verde Limón El verde siempre Hay esperanzas José Antonio Yo la perdí Pero no importa Oye no Pero dime ¿Qué quiere decir? Tiene que ver Con las intensidades Esta gráfica Esta pantalla Hace una compresión De la imagen Aquí al lado Están las intensidades Mientras más oscuro Es mayor la precipitación Más agua Más agua Y mientras más alto Porque aquí también Hay un tema de altura Se marca con puntos Porque cae como nieve Mientras más verde Es intermedio Y cuando ya es azul Es cuando menos cae Pero ojo con aquello Porque cuando hay Contraste de presiones Por ejemplo Aquí está rojo Aquí está verde Aquí está azul Se genera eso que está ahí Tormentas eléctricas Ojo con ese Ese dato Se podrían generar Tormentas eléctricas Desde la región del Maule Hasta la región de la Araucanía Mañana sábado Y el día domingo Y en la costa Trombas marinas Así que todos los cablerísticos Los editores Ahí atentos a las imágenes De este fin de semana A cuidarse en el sur Ese fue el informe del tiempo Aquí en Lora Chile Y donde está pasando la noticia En estos momentos Desde la comuna de Providencia Reportan una aglomeración De ciudadanos haitianos Que están fuera de la embajada Buscando un cupo Para estos viajes Ofrecidos por un fondo empresarial Quien está ahí Quiero decir Es John Mardone John, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola chicos Buenas tardes Efectivamente Nos trasladamos Hasta acá Este sector de Providencia Donde finalmente Mientras todo Yo me atrevería a decir Todo el mundo Está con este sentimiento De día viernes Lamentablemente Nuestros hermanos haitianos No lo están pasando Nada de bien Nosotros nos encontramos Alejados Específicamente Del sector de la entrada De Acá De la embajada de Haití Donde un grupo de haitianos Al menos 100 de ellos Se encuentran Pidiendo Poder Regresar A su país En el marco De estos viajes Que han sido Anunciados Por un fondo Empresarial Finalmente Ellos no tienen Hoy día Respuesta Y yo me voy a acercar Ahora con uno de los amigos Con quien ya habíamos conversado Alexander ¿Cómo estás? Cuéntame un poquitito ¿Qué están haciendo ustedes El día de acá? ¿Cuál es la realidad Que están viviendo? Sí, bueno Hola Chile Hola Alexa Lo que pasa es que Nosotros tenemos un problema Con la embajada Lo que pasa El CPC Pone una Una cosa Como Una rienda Para poder volver A los inmigrantes En su país Son seis países Pero el Haití Es en el parte De esos países Pero ahora Tenemos dificultad Para escribir Para que nosotros Pueden viajar ¿Cachai? Y por eso No estamos aquí Pacíficamente Para que Ellos dicen ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer con nosotros? Porque hay gente Que no tiene Cómo pagar Casa acá Hay gente Que está durmiendo En la calle Hay gente Que no puede Comer ¿Cachai? Hay gente Sin pega Por eso Nosotros estamos aquí Contestando Pacíficamente Claro ¿John? Exactamente Chicos Ellos se encuentran Acá Agrupados Pidiendo Una explicación Acá Hasta el momento Lo que nos dicen Es que nadie Les abre la puerta Nadie les entrega Información Respecto A cómo van a poder Volver A su país Ellos se encuentran Acá aproximadamente Chicos Desde las cinco De la mañana Hay gente Que ha dormido Hay gente Que no tiene Realmente Cómo poder Pasar el frío Es una jornada Fría Imagínense Si ahora hace frío Imagínense A las cinco De la mañana Ustedes pueden ver Que en este momento No se encuentra Más que La gente Que está esperando Poder volver Personal de carabineros No hay medios Que estén acá Y como nos decía Alexander Sí, Julita No ha salido nadie De la embajada De Haití Para explicarles Cómo va a funcionar Este avión De repatriación Cómo va a ser Los cupos No les han dado Ninguna explicación Desde las cinco De la mañana Hasta ahora Julita Te cuento Acá la gente Se encuentra Efectivamente Esperando una respuesta Cada diez minutos Golpean la puerta Sale gente De la embajada De Haití Y les dice Que no tienen Información Que no pueden Asegurarles El cupo Para volver Y son las únicas Respuestas Que le han entregado Acá La gente Lo está pasando Realmente mal Sin embargo Nosotros pudimos Conversar Fuera de cámara Con gente Acá De la embajada Y nos dicen Que ellos No tienen Información Respecto A cómo Se van A realizar Estos vuelos Para poder repatriar A esta gente Y a estos Hermanos Estos vuelos Son seis vuelos Charter Que está financiando La CPC Para repatriar Personas De distintas Nacionalidades No solo haitianos Sino que De distintas Nacionalidades Que estén en el país Y que quieran Volver a sus países De origen Esos vuelos Son seis Yo entiendo Que ya salieron dos El lunes y el martes Salieron dos Y que a la vuelta Traerían chilenos Que están en otras Partes del mundo Y que no han podido Retornar a Chile Esa es más o menos La mecánica Ahora Cómo se hizo Para seleccionar A las primeras personas Que ya viajaron Sería clave Que la gente La embajada no informe O ver cómo se coordina Aquello Es que aparentemente La embajada no sabe Porque esa es la respuesta Que le está dando Sí, parece que la CPC Y las embajadas No han estado en contacto Una pregunta Ellos estaban regulares En Chile ¿Tenían documentación Al día O no? ¿O han tenido que Digamos hacer algún trámite Probablemente durante la pandemia Ha sido imposible Tienen sus pasaportes Vigentes ¿Has podido reportear Un poquito eso? Exactamente Mira, José Lo que pasa Es que es lo que nos cuentan Es que hay mucha gente Que no tiene Sus documentos al día Mira, yo en este momento Me encuentro acá con Junior Quien le vamos a preguntar A él directamente Cuál es la realidad De los hermanos haitianos Que están viviendo acá En nuestro país Junior Quiero preguntarte ¿Cuál es la realidad De ustedes acá? Hay gente que tiene documentos Que tiene carnet Cuéntame un poquitito Por favor Primero saludo a todos Que están viendo este programa Hola Junior De verdad La situación es muy crítica Como tú lo decías Antes Hay gente que Durmieron acá Hay gente que Tienen varios días Llegando acá Incluso hace más de una semana Supimos que Se están organizando Unos vuelos humanitarios De parte de la CPC En conjunto con servicios De suite a migrante Con Incami Para seis países Incluso Haití El lunes pasado Se echó un vuelo De 180 personas Dominicanas Que fueron Que regresaron A Dominicana Porque Evidentemente Estaban pasando muy mal Entonces Según lo que nos dijeron Hay que organizarse Hacer una lista De personas Que quieren devolverse Y que En conjunto Con la Con la embajada Se tienen que gestionar Este vuelo Para estas personas Entonces Lo que queríamos Era que La embajada Nos diera una respuesta A qué están haciendo Para estos vuelos Temprano Llegamos Bueno Estaban manifestando De forma No violenta Pacífica Pero igual Salió un Secretario El primer secretario De la embajada Llamó a Carabinero Y todo Entonces Nos organizamos Hicimos una fila Hicimos una lista De todas esas personas Que estaban aquí Más de 100 personas Que querían Devolverse Con la ayuda De un capitán De Carabinero Que es Green Yo creo Que también Ha estado en Haití Ha servido En la ONU Y todo Y pudimos Entrar Un delegado De tres personas Para hablar Con la embajada El embajador El encargado De misión Por decirlo así No quiso hablar Cuando otra persona Habla con nosotros Y esa persona Prácticamente Lo que no dijeron ¿Ya? Sí Es que hay un punto Donde en realidad Me gustaría detenerme Porque ellos Tienen razón Revisando aquí El comunicado Que me acaba De enviar Eduardo De la CPC Dice La Cancillería Chilena Está coordinando Con los distintos Países receptores Las gestionen Para que estos vuelos Se puedan realizar Los consulados De cada una De las contrapartes Son los encargados De elaborar Las nóminas De pasajeros Conforme a criterios Humanitarios Entonces Ellos tienen razón La sede consular Haitiana Debe elaborar La nómina De acuerdo A criterios Humanitarios Me imagino Que la situación En la que están Si hay niños De por medio Gente de la tercera edad Vulnerabilidad En fin No sé qué criterios Ocuparán Pero finalmente La lista Parece que tiene Que salir De la embajada Según el comunicado De la CPC John Exactamente José Mira Para que nos puedan Entender un poquitito Por allá La molestia De estos hermanos Acá tiene que ver Específicamente Con que no hay Una organización Nadie les ha entregado Información Junior Yo ya te dejaba Deslizada la pregunta La mayoría De las personas Que están acá Tienen sus documentos Hay gente con carnet Han trabajado No han podido trabajar Cuéntame eso Hay gente que han trabajado Que están legal Pero con la pandemia Ya perdieron su trabajo Hace cuatro meses Hace seis meses Tienen dificultad De pagar arriendo De comer Y todo Entonces Les sería muy Bienvenida Este vuelo Entonces Por eso Ellos están acá Tratando de ver La posibilidad Según su necesidad Porque Podrían inscribirse 500 personas Pero son los más necesitados Que van a beneficiarse De ese vuelo Entonces Si ellos están En situación regular Llegó PDI Estaban viendo Explicándonos el tema Si tienen problemas Con la justicia No van a poder participar Cualquier cosa Pero en mayoría Son gente Que por la pandemia O en antes Perdieron su trabajo Y no tienen como Subvenir a sus necesidades Y que quieren regresar A su país Ahora son Seis vuelos Como decía Eduardo Dentro de los países Destinatados Están República Dominicana Que ya salió el vuelo El 13 Colombia Ecuador Venezuela Cuba Y Haití Me parece que Antes de anunciarlo Públicamente Supongo que Los empresarios Que están a cargo De este gesto Generoso Tomaron contacto Con las distintas embajadas Entonces ¿Por qué no pueden dar Una opinión O una información Clara A todas esas personas Que están en la calle Desde las 5 de la mañana Esperando Es que Según Lo que dice el comunicado Porque este es el comunicado De la CPC El mecanismo Estaba definido Y dice Bueno La CPC Ha coordinado Con la Cancillería Chilena Y la Cancillería Chilena Ha tomado contacto Con las diferentes Sedes consulares Para que En esas sedes consulares Porque ahí tienen La nómina De ciudadanos Y conocen El detalle De cada uno De los casos Puedan elaborar Las listas De acuerdo a un criterio Digamos humanitario Quien está En una situación Más frágil Tiene prioridad Entonces Ellos tienen razón En esa Sede consular Les tienen que dar Una respuesta De acuerdo a esta carta Claro Es que por eso No se entiende Si es que la Cancillería A lo mejor Todavía no toma contacto Con Efectivamente La Embajada De Haití en Chile Pero no se entiende Que la respuesta A quienes están Desde las 5 de la mañana Fuera Sea No tenemos información John Perdón En los vuelos Que ya salieron Yo entiendo Que ya salieron 2 En esos vuelos Viajaron Ciudadanos haitianos O viajaron De otras nacionalidades Eduardo Mira Lo que nos cuentan acá Es que efectivamente Nadie ha podido Nadie ha podido viajar Se han anunciado Estos vuelos Pero sin embargo No existe No ha corrido una lista No se ha generado Finalmente Algún tipo de protocolo Para poder Saber Quienes van a viajar Y quienes no Van a viajar Entonces la molestia Acá es latente Es saber Cómo finalmente Van a funcionar Estos vuelos Y por qué No han recibido Algún tipo de información Nadie ha podido viajar John Vamos a hacer lo siguiente Vamos a estar en contacto También con ustedes Es lo que está pasando En la comuna De Providencia Con estas personas Que quieren Y necesitan volver A su país Y también vamos a tratar De averiguar Una versión más clara Por parte De la Embajada De Haití Y también De la Cancillería Nacional Para ver Si hay o no Coordinación Para darles Algún tipo de solución Y no tenerlos parados Durante toda la noche También Porque lo que están buscando Son respuestas Y quienes tienen que entregar Esa respuesta Es la Embajada De Haití Justamente la Embajada O el Consulado De Haití John Mardone Un abrazo grande A todos esos haitianos Que están ahí buscando La manera de retornar A su país Un abrazo grande Para ti también Por traernos esta historia Chao Nos vemos Seguiremos reporteando Chicos Gracias Cuatro de la tarde En punto Vamos con Ignacio Oliva De inmediato Ayer estaba en la nieve Hoy día está en San Bernardo ¿Por qué? Porque hay un cuartel De bomberos Que va a tener que cerrar Por ocho ataques De delincuentes ¿Qué es esto? Ignacio Buenas tardes ¿Cómo estás Eduardo? Hola muchachos Así es una noticia Indignante La verdad Ocho ataques De la delincuencia De este cuartel Que se encuentra A mi espalda Estamos con Los voluntarios Con las personas Que se han visto afectadas Del robo De sus pertenencias El robo De los equipos De emergencias Todo esto En la siguiente nota No fue una Ni dos Ni tres En total Fueron ocho oportunidades En que han entrado A robar a este cuartel De bomberos En lo que va del año Todo ocurre En la sexta compañía De bomberos De la comuna De San Bernardo Como Pedro Por su casa Así Ingresaban Una serie De delincuentes Que robaban Lo que querían Herramientas Para uso De emergencias Máquinas Objetos Tecnológicos De los mismos Voluntarios De todo Sacaban Estos Inescrúpulosos Delincuentes Hemos sido Víctimas De ocho Asaltos A nuestro cuartel De la sexta compañía Ubicado en el sector De la portada Esa compañía Lleva 30 años Ahí en cierta En el mismo sector Pero desde agosto El año pasado Hemos tenido Demasiado Problemas Con Con la población Circundante Al cuartel De bomberos Y por ende Nos han entrado A robar Ocho veces Acá por ejemplo Vemos a los sujetos Uno llega en bicicleta Intenta abrir La puerta principal Del cuartel Pero no fue suficiente Llegan dos más A colaborar Uno vigila Que no venga nadie No pasaron Muchos minutos Para que la banda Lograra su objetivo Revisaron Todo el cuartel La sala de máquinas La sala de estar Y la de juegos Lo más indignante De todo Es que incluso Herramientas Que sirven Para salvar vidas Son sustraídas Por los zampones Tenemos miedo De seguir ahí El viernes recién pasado Entraron tres personas Dos hombres Y una mujer Con machete Y con cuchillo Al saltarnos Y a robarnos Nuestra compañía Tiene miedo Le hemos pedido A las autoridades Que nos ayuden No hemos No hemos sido escuchados En un 100% No hay solución Ocho robos Al cuartel Que provoca La indignación De los voluntarios Y vecinos Del sector En esta oportunidad Entraron A la sala de juegos Una máquina Fue el botín Que se llevaron En otras oportunidades No les salió Tan barata Acá por ejemplo Fueron sorprendidos Por los mismos Voluntarios Que lograron Repeler el robo Y detener A uno de los delincuentes Acá los vemos Revisando Al interior De los carros De bomberos Vehículos de emergencia Que están equipados Para cualquier momento Y que la falta De algún equipo Podría afectar La labor De los voluntarios Ante el requerimiento De su ayuda Todos estos Ataques vandálicos Que comenzaron Desde el estallido social Han obligado Las autoridades De la institución A evaluar El cierre del cuartel Así Lo expresaron En un comunicado De prensa Este viernes 17 de julio El directorio general Del cuerpo de bomberos De San Bernardo Se reunirá De manera extraordinaria Para analizar La grave situación Y evaluar Un inminente cierre De la sexta compañía Si no hay respuesta Por parte De las autoridades Y de la ciudadanía Nosotros En el día de hoy Como cuerpo de bomberos Vamos a tomar Una decisión De retirarnos De ahí Del cuartel De ese sector Y vamos a dejar Votada una población De 125 mil personas Y 23 mil casas En el documento Solicitan Que se agilice La entrega Encomodado De un inmueble En el mismo sector El terreno Pertenece al servicio De vivienda Y urbanismo Metropolitano Y es que si esto No se aprueba El cierre del cuartel Es inminente Afectando A 125 mil personas Y 22 mil viviendas Que no podrían Recibir la ayuda Ante una eventual Emergencia Ignacio Es una situación Tremendamente preocupante En la que podrían Vivir esta cantidad Importante de personas Estamos hablando De más de 22 mil viviendas Que quedarían Sin un cuartel De bomberos cerca Por qué producto De la delincuencia Que en ocho veces Ha ingresado Este cuartel Y según lo delisado El mismo comandante Por la mala relación Que hay Con la población cercana Queremos conocer Más detalles De qué es lo que ha pasado Cómo se puede revertir Esta decisión Que sería la última Que estarían tomando Frente a la delincuencia Así es En un par de horas más Muchachos Se va a realizar Una reunión Extraordinaria Con los funcionarios Con los organizadores Con los líderes De acá Del sector De San Bernardo De bomberos Para ver el cierre De este cuartel De bomberos Lamentablemente Han sido víctimas De la delincuencia Ustedes pueden ver Nos encontramos acá En este cuartel En la sexta compañía De bomberos Acá nos encuentra Junto al capitán Y un teniente De bomberos El capitán Roberto Carré Y el teniente Germán Cortés Que nos van a comentar Un poco De esta situación Las cámaras de seguridad Que ustedes veían En la nota Reflejaban esto Los sujetos ingresaban Por este lugar Rompían Las mismas Mamparas Estos acrílicos Que tuvieron que colocar Para poder defenderse De los ataques Porque antes Había vidrio ahí Y les lanzaban piedras Ataques de piedras Para romper los vidrios Solamente ataques vandálicos Y tuvieron que colocar Ese acrílico Que finalmente fue cambiado Y fue roto En los robos Para poder ingresar A sustraer Objetos de valor Capitán Como está Una lamentable situación Que están meditando El cierre O el traslado De la compañía Llevan cerca De 30 años acá Y están intentando Que esto no pase Sin embargo Está la posibilidad De trasladarse De acá Hola muy buenas tardes La capital Sí, como tú muy bien Lo dices Se está analizando El traslado De nuestra unidad En el peor de los casos El cierre de ella Y eso dejaría Sin protección De bomberos A 125 mil personas Aproximadamente Un número considerable Ya que Nuestro sector Es densamente volado Y de acá La gran mayoría De sus viviendas Son de material ligero Capitán Acá Esto es uno De los carros Que fueron robados Acá se encuentra otro Vamos a hablar también Con el teniente Si podemos avanzar Un poco Para comentarles Este es el cuartel Que se está evaluando Modificar Cambiar Qué es lo que quieren ellos Cambiarse de sector Cambiarse de Hubo otro punto Acá en el mismo cuadrante Pero cambiarse de lugar Porque acá Lamentablemente Ya han sido Víctimas de la delincuencia En varias oportunidades Amenazas Con armas blancas Incluso Un auto Que prácticamente Se incrustó En la fachada De esta compañía Debido A unos sujetos Que venían arrancando Por otro robo Teniente Por favor Si nos puedes comentar Ya están bastante cansados Por esta situación Hola Buenas tardes Sí efectivamente Hoy día Estamos bastante cansados De esta situación Debido a que hoy día No tenemos la sensación De seguridad Dentro de nuestro propio cuartel En nuestra propia casa El personal de guardia Hoy día No duerme No se encuentra tranquilo Estamos con la latente Angustia Por así decirlo Que puedan ingresar Estos sujetos Nuevamente Con cuchillo en mano Otra vez Y el desallace Sea fatal Teniente Que sea uno De nuestros voluntarios Afectados Y tengamos que Vivir una situación Lamentable Sí teniente Bueno gusto en saludarlo La pregunta Es más o menos obvia ¿Qué rol juega Carabinero en todo esto? Porque ustedes denuncian Tres ataques Tienen un histórico Además problema De financiamiento En bomberos O sea me parece Que esto es como Pegarles en el suelo Es muy miserable Lo que usted está describiendo Para una función Que es vital Para el desarrollo Y la seguridad interna Del país ¿Qué ocurre con Carabineros? ¿Falta presencia policial? ¿Han tomado contacto Con personal de seguridad? ¿O no hay básicamente Ninguna capacidad de protección? Sí mira Específicamente Los últimos meses Bueno Debido a la pandemia Sabemos que las policías Se han visto sobrepasadas Con todo lo que estamos viendo A nivel país Efectivamente Bueno En esa oportunidad Cuando ingresaron Los antisociales A nuestro cuartel Nosotros lo hicimos La primera detención Y Carabineros Posteriormente Llegó a hacer La detención Correspondiente Por su función Se han hecho medidas De investigación Pero lamentablemente Estos sujetos Han quedado de libertad En varias oportunidades ¿Son los mismos siempre teniente? No sabría decirle Ya Pero usted hablaba No sabría responder Esa pregunta Ya que Es parte de la investigación Pero teniente Ustedes llevan Son una compañía antigua Llevan más de 30 años En ese sector ¿Qué pasó? ¿Qué cambió De agosto a la fecha? Que hoy día Son atacados Amenazados Les roban sus pertenencias Que ustedes ni siquiera Los que están de guardia Pueden descansar Porque temen Que nuevamente ingresen Mira No lo sabemos E incluso nosotros Estamos realizando Labores sociales Desde ollas comunes Para la comunidad E incluso Reunimos Mercadería En nuestras campañas Para ir a dejarle A la gente Que más necesita Sabemos que hoy La comunidad Nos apoya Pero hay un grupo Minoritario Que son los delincuentes Que ven a vista gorda Claro Y no tienen Escrúpulos de nada E incluso Nos roban A nosotros Los propios bomberos Que buscamos El bien Sin mirar a quien Teniente Yo encuentro que Estos gallos Tienen Una piel De maldad No tienen corazón El nivel de maldad O sea Ir a agredir A un bombero Que es un voluntario Que está dispuesto A dar la vía Para ayudar a una persona Que no conoce En un incendio O un insiniestro Ir a robarle Sus implementos De seguridad O lo poco Que puedan tener Para hacer más Llevadera a las guardias Es de verdad Indignante Yo espero Que no tengan Que tomar la medida Extrema De irse de ahí Por todas las buenas Familias Que viven Que viven En el sector Finalmente Que las policías Que las fiscalías Hagan la pega Puedan detener A estos ladrones A estos tipos Y ustedes No tengan que salir Arrancando de ahí Porque poner Un cuartel De bomberos En un lugar Las comunidades Que han logrado Llevar a las compañías De bomberos Saben lo que cuesta Es tremendo Son más de 100 mil Familias Que querían ser Un bombero cerca De verdad San Bernardo No se lo merece San Bernardo No se merece Lo que es La transformación Que ha vivido En los últimos 10 años No se lo merece Es un lugar maravilloso Y la verdad Es que el mundo Delictual Se lo ha ido comiendo En el último tiempo Tristemente Teniente Le mandamos un abrazo Grande a usted Al capitán También A toda la gente De la sexta De San Bernardo Un abrazo grande A todos los bomberos Del país No puede ser Esto había que visibilizarlo Muy bien Ignacio Oliva Entrarnos en la historia Que estés bien Nos vemos Vamos a estar pendiente Que pasa hoy día La reunión A las 6 de la tarde En donde se va a decidir Finalmente Si se trasladan O definitivamente Cierran El cuartel Saludamos Cuando son las 4 con 12 minutos A Germán Schisler Que se suma A nuestro panel Para hablar del tema Internacional Del momento José Si bueno La verdad es que Están pasando muchas cosas Ayer hablamos Ayer hablamos Del ministro París Que habla de la prueba De la vacuna En Chile Y que el ministerio Dijo que tenía 3 vacunas Que estaban en fase 3 Y que la iban a probar en Chile Con 3000 voluntarios ¿Se acuerdan? Estas 3 vacunas Son 3 de 18 Que se están desarrollando Lo que pasa es que Las otras están en fase 1 2 O en prueba animal Y hay una verdadera competencia Una suerte como de posta Científica Una carrera Claro Por llegar lo antes posible Con la vacuna Que tiene que Primero dar seguridad Segundo Generar inmunidad Y tercero Generar una inmunidad suficiente Para protegerte de la enfermedad Porque No solamente Yo en la mañana Leía informes De los Estados Unidos Había amplia Amplia cobertura En los medios norteamericanos Que primero Tú tienes que probar La vacuna De que es segura Es decir Que no te va a producir Ninguna reacción adversa Esa es como La primera etapa La segunda Es que te genere Algún tipo de anticuerpo El sistema inmunológico humano Puede desarrollar Hasta 4 millones De anticuerpos ¿Sabían ustedes? No tenía idea Claro 4 millones Entonces Hay que estimularlo Para que genere El anticuerpo específico Para el coronavirus Y bueno Y evidentemente Como pasa con la influenza A medida que va mutando El sistema inmunológico Va reaccionando Y va cambiando El anticuerpo La cepa Claro Entonces Hay que generar inmunidad Una respuesta inmune Pero Eso no es suficiente Porque hay que generar Una respuesta inmune Que sea suficientemente alta En carga sanguínea Para poder hacer frente al virus Ya Porque puedo tener Una respuesta inmune Pero que a lo mejor No va a ser suficiente Para poder combatir la infección Igual voy a desarrollar la enfermedad Entonces esas son Las tres fases Hay 18 vacunas Que se están probando En el mundo Las tres Que estudia el Ministerio de Salud Son las que ya están En la fase 3 Que hay una vacuna Que tiene que ver Con capitales chinos Hay otra que tiene Algunos Algunos Aportes rusos Y hay una vacuna La de Oxford Con capitales alemanes Y también un dinero Que puso Donald Trump Ahí Bueno ¿Qué es lo que ocurre? Se descubrió Por una denuncia Que hizo primero La Gran Bretaña El gobierno De Boris Johnson Y se sumó Washington también El día de ayer Y antes de ayer Con que habían Hackeos a los servidores De los departamentos De salud No Donde estaban Todos los protocolos Y todos los diagramas De prueba de vacunas Es decir Como que los rusos Estaban intentando Acceder de alguna u otra manera A esa información ¿Se quieren quedar Como con los planos Del diseño de la vacuna? Básicamente sí Saber cuál es el componente Porque ahí está la clave Se pueden usar Diferentes componentes Tanto para Estimular la respuesta inmune Como para lograr La preservación de las vacunas Porque No solamente Tener una vacuna Que genere una respuesta inmune Sino que yo también Tengo que tener un componente Que la permita preservar Claro Y ahí se acuerdan Toda la polémica Con el mercurio En fin Que se han generado Bueno Hay toda una suerte Como de ecuación De fórmula de síntesis De inoculación Que es como La fórmula de la Coca-Cola Digamos ¿Pero por qué los rusos Estarían interesados En hackear A Gran Bretaña O a Estados Unidos Cuando ellos supuestamente Tienen un remedio Fabuloso Que van a exportar Al mundo Y ya tienen la solución Porque probablemente Quieren comparar Qué es lo que está haciendo El enemigo Lo que pasa es que En este último tiempo Julia De verdad que Desde que Donald Trump Lanzó La carrera Comercial Contra China Se fue generando En el sistema internacional Una verdadera guerra fría O sea Estamos viviendo Nuevamente La guerra fría La guerra fría Que acaparó La tensión del mundo Entre la Unión Soviética En ese momento Y los Estados Unidos Después de la Segunda Guerra Mundial Llegando hasta la crisis De los misiles Del año 62 Donde claro No se mostraban No se mostraba Armamento Directamente Pero había Una lucha diplomática Y inteligencia Y contrainteligencia Y yo creo que En este momento Estamos viviendo Lo mismo Germán Claro Es una lucha además Por quien llega primero A descubrir Y a confeccionar La vacuna Y evidentemente Los rusos Quieren ganarle El quien vive A Estados Unidos No se si tanto a China Pero por lo menos A Estados Unidos Y a Reino Unido Si Ahora Este grupo Que habría hackeado Para robarse Los datos de la vacuna Ya Se llama Cosi Beaver Y tiene antecedentes De haber interferido En elecciones En el pasado Ah bueno Tanto en Estados Unidos Como en el Reino Unido O sea son los mismos Los tienen en la mira Según el Reino Unido Son los mismos Que interfirieron Emitiendo documentos Falsos Para inclinar La balanza En favor de uno De otro candidato Y estos tipos Son parte De una agencia gubernamental Son parte De una agencia gubernamental Son una agencia externa Que el gobierno utiliza Es parte de la inteligencia rusa Directamente La inteligencia Ok Yo recuerdo Porque este es un caso El tema de la elección Del año 2016 Fue un temazo Ah En Estados Unidos La pista rusa Fue digamos Materia de discusión Incluso muchos Llevaron a pensar De que el presidente Donald Trump Podía ser enjuiciado Políticamente Por el mismo tema Por el mismo tema Y es parte De quienes también Empujaban De alguna u otra manera El impeachment ¿Qué es lo que se descubrió El año 2016? El año 2016 Se descubre Que los servidores Del partido demócrata Donde estaba Donde estaba toda la información De la campaña De Hillary Clinton Habían sido intervenidos De alguna u otra manera Que se había además Manipulado las redes sociales Y la circulación de información En las redes sociales norteamericanas Para que por ejemplo A ti te apareciera Información sobre migrantes En tu timeline De alguna manera O artículos que hablaban De la amenaza De la inundación Exacto Subliminal El algoritmo Exacto Claro Entonces Desde esa perspectiva Los rusos No solamente tuvieron acceso A los servidores Del partido demócrata Y de esa manera Desarticularon O destrabaron Las estrategias electorales De Hillary Clinton Le hicieron el camino Sino que además Lograron permear De alguna u otra manera En las capas Digamos Del nacionalismo norteamericano Entonces claro A ti te aparecía De repente En tu Facebook O en tu Instagram Notas sobre Cómo los norteamericanos Han perdido puestos de trabajo Cómo los latinos Están Y eso Sintonizado directamente Con el discurso Del presidente Trump Ahora ¿Por qué los rusos Les habría interesado Que el presidente Trump Llegara al poder? Que es otro tema Bueno Aquí hay una historia Muy divertida El presidente Trump Estuvo El último año Que el presidente Trump Tuvo Fue dueño Del Miss Universo Ya El presidente Trump Fue dueño del concurso Uno de los últimos años Fue celebrado en Moscú Ya El presidente Trump Fue a Moscú A la celebración Del Miss Universo Sin Melania Y se reunió Sin Melania Sin Melania Por supuesto Dicen que se reunió En secreto Con Vladimir Putin Ya Que ahí sellaron Una suerte De amistad Política Porque De alguna u otra manera La administración Obama Había Mermado El poder De Vladimir Putin Y había Cercado De alguna manera A Rusia En varios En varias posiciones Geopolíticas En el mundo Ese fue el viaje José Antonio En el que Trump Duerme en el mismo hotel Y en la misma habitación De Obama Cuando Obama fue a Rusia Durmió con Michelle En una habitación En una habitación Él pidió la misma Y no habría ido solo A esa habitación Exacto Pero después de El tema de la reunión No con Melania No con Melania La reunión de Trump Con Putin Durante la celebración Del Miss Universo En Moscú Fue secreta Se supo mucho tiempo Después De la celebración Del concurso Entonces ahí Al parecer Algunos creen Y algunos analistas Lo dicen Se selló una suerte Como de estrategia electoral Donde Trump Habría Pedido abiertamente La colaboración rusa Para poder vencer El año 2016 Prometiendo a cambio Una serie de beneficios Del Departamento de Estado A la propia Rusia ¿No? Chupaya Y ahí bueno Viene la interferencia De los rusos En los computadores Del Partido Demócrata Luego se detiene A un grupo Importante De espías rusos En suelo norteamericano Que habían entrado Y habían tomado contacto Con algunos miembros Del Partido Republicano O sea Un caso de espionaje Absolutamente abierto Que fue incluso Investigado por el Congreso Norteamericano El año pasado Entonces La dinámica De intervención De meterse A las redes De lograr Llegar A las plataformas Digitales Donde está Esta información Clasificada Es algo que los rusos Conocen muy bien Y aquí lo estarían De alguna u otra manera Repitiendo De alguna forma De alguna forma Pero el problema Hoy día De Estados Unidos Y del mundo entero No es solo Lo que pueden hacer Estos hackers rusos Sino también Las informaciones Y las declaraciones Que hizo una viróloga China Que escapó A Estados Unidos Y que aseguró Que su país Había mentido Respecto al COVID-19 Y que ya en diciembre Sabía la facilidad Con que este virus Se transmitía Y no lo hizo público Todos los detalles En la siguiente nota Cuando el río suena Es porque piedras trae Y no es el primer antecedente Que recibimos Germán Querido Desde China O sea Desde el origen Buscando el origen Del COVID-19 Es un nuevo antecedente Que corroboraría De alguna manera Ahora que hay un testimonio De esta viróloga Que esto comenzó Mucho antes De lo que nosotros creíamos Y que aquí Se intentó Esconder debajo La alfombra La situación Arrancó Para que no le ocurriera Lo mismo que el doctor Lee ¿Se acuerdan de la historia El doctor Lee Que terminó falleciendo Diagnosticado con coronavirus Ese doctor fue detenido En Wuhan Advirtiendo justamente De que habían Trece seres humanos Que habrían contraído El virus En el mercado de Wuhan Bueno La policía lo persiguió Hasta más no poder Le obligó a firmar una carta Y finalmente Él contrae coronavirus De treinta y cuatro años Con dos hijos A su haber Con su familia Y finalmente El gobierno Termina pidiéndole disculpas Por la indignación Que había provocado El trato En el mundo Bueno Esta doctora Alcanza a arrancar A tiempo A los Estados Unidos Da una entrevista Además En un canal Entiendo que es Afín A Trump Fox Fox News Fox Exacto Que también tiene una lectura Una lectura Evidentemente Donde escoge Dar esta entrevista Diciendo justamente Que las autoridades chinas No advirtieron a tiempo Que los hicieron callar A quienes justamente Veían que esto podía Convertirse en una pandemia Y decide Contar su verdad En algo que Siempre ha estado Entredicho Que China No informó a tiempo Que China Ocultó información Y hasta el día de hoy Muchos No creen Las cifras Que entrega El gobierno chino Ni tampoco Que haya contenido La pandemia Tal como Se dijo en su momento Prácticamente Se frenó En ochenta mil Ochenta y cinco mil casos Todavía hay muchos Que no creen En esas versiones De ese país asiático Hay cosas que son muy extrañas Yo creo que el origen Del virus Nunca ha quedado Tremendamente claro No hay ni un informe Que sea Absolutamente Respaldado En términos científicos Concluyente De que Nos entregue Visible y claramente La cadena de contagios Yo recuerdo Porque estaba leyendo Las noticias En ese momento Que la versión primera Era una transmisión De molusco Al hombre O sea que alguien Había ingerido Algún tipo de molusco Después nos aparece Este señor murciélago ¿Se acuerdan? Porque era un mercado De productos del mar Esa es la primera versión Que entrega El gobierno de China Luego aparece Misteriosamente La figura del murciélago Claro Extraño Bueno Podíamos Digamos Pensar que había Ahí un tipo Como de transmisión Parecida Al traspaso Que se hizo Del mono Al hombre Con el HIV A principios de los años ochenta Pero de todas maneras Esa figura Nunca quedó muy clara Además que perdona Esa figura Nunca quedó clara Porque los doctores Con todo el tiempo Que llevamos En todo el mundo De pandemia No han podido comprobar Que uno se pueda Infectar de COVID Al consumir algo Exacto Todo lo contrario Está en el aire Están los objetos Pero cuando tú comes No necesariamente Te da COVID O sea No es algo Que se haya podido comprobar Por ejemplo Que es la teoría Original de los chinos Que no ocurre Con investigaciones De otro tipo De agentes virales Como el anta Por ejemplo Que sabemos Que está en las heces Del ratón Y que luego Se transmite Como esporas Y uno lo inspira O aspira No sé Depende Como quieras Ok Eso lo tenemos Bastante claro En el caso De el coronavirus No sabemos Si es la mordedura Del murciélago Si es la carne Del murciélago O sea No hay claridad Respecto de aquello Lo cual hace mucho Más difícil También la búsqueda De la vacuna En primer lugar En segundo lugar Efectivamente En Wuhan Está una sede importante Del instituto Virológico chino Ya Y ahí Bueno Hay una entrevista Que dio Un médico francés Que yo no recuerdo Su nombre En este momento Pero que fue Premio Nobel De medicina Por sus avances En relación al HIV Y el desarrollo De las terapias Antiretrovirales Que dijo Que a él Le parecía Que era muy curioso Este virus Porque al haberlo Investigado Había descubierto Que la cadena Genética del virus Tenía Trozos De la familia De los COVID Es decir Del síndrome Respiratorio agudo De los SARS Y tenía trozos Del HIV Mira Por lo tanto Parecía ser Un virus Manipulado Desde algún punto De vista En el laboratorio A lo mejor Podríamos buscar Esa entrevista Es que en esa entrevista Como que se da a entender A partir de esa La teoría De la conspiración De que básicamente Lo que había sucedido Es que cerca De este mercado Donde se inicia todo Está este instituto Virológico Y en donde Aparentemente Uno de sus empleados Había salido Sin cambiarse de ropa Y eso Había ido a almorzar Fue a almorzar Un grupo Un grupo Y eso hizo Que este virus Comenzara a expandir En ese mercado Pero que sería algo Que no es natural No es una mutación Del SARS Sino que Es algo que Habría sido manipulado Y que finalmente Lo que hacen Supuestamente en China Es ocultar Toda la información No solo de los fallecidos De los enfermos Que ahí tenemos Cuánta gente Realmente murió Porque cuando lo comparas Con las líneas de telefónica Que se dieron de baja A lo cuanto ellos reconocen De personas que se fallecieron Y no tiene ninguna lógica Pasó mucho tiempo Además tú En China Cualquier área metropolitana Por lo bajo Tiene 50 millones de habitantes Entonces uno Uno piensa De alguna u otra manera De cómo es posible Que el virus Haya sido contenido En Beijing En Shanghai O en Hong Kong Por ejemplo Y haya saltado De esa manera a Europa Ese es un elemento El otro elemento Tiene que ver Con lo que decía Germán Que también hay Una mirada política De todo esto Porque la señorita Lin Meng Yang Aparece en Fox Haciendo esta denuncia Que tiene relación Directa con las acusaciones Que ha hecho El presidente Trump Que no ha escatimado En Twitter Acusando a China De ser la responsable El virus chino Pregúntenle a los chinos Recuerdo incluso En una rueda de prensa En la Casa Blanca Cuando una periodista De origen asiático Le hace una pregunta Y le dice Hoy día usted Sigue sosteniendo Que esta es una enfermedad Que no tiene complicaciones En fin Porque usted A principio de la pandemia Decía que esto No era nada grave Y hoy día Hay casi mil muertos por día Y él dice No sé Pregúntele a China Usted Pregúntele a China Y ella Dice Pero por qué me dice eso Había una intención De demostrar Que China Está detrás De la pandemia Sin ningún tipo De respaldo Pero muchos creen También Y aquí ya Desde el lado Más republicano De que de alguna Otra manera Esta estructura Podría ser Una guerra Virológica De alguna manera Y que Esta es una manera De responder Para que efectivamente Trump No gane La elección presidencial Parece ser un plan Bastante cinematográfico Siniestro Siniestro Pero que Muchos El otro día Lo leía Porque las teorías De confinación Crecen así Pero como Se multiplican Como la manejo Oye Entonces decía Bueno No Probablemente la vacuna Va a aparecer Una vez que Pase el 3 de noviembre O sea Cuando Trump Haya perdido Cuando Estados Unidos Este en 20% De desempleo Cuando el Producto Interno Bruto Se haya contraído Y Trump Este fuera De la Casa Blanca Va mágicamente A aparecer la vacuna Oh A los más conspirativos Dicen que ya está lista La vacuna Y que va a ser liberada En su momento Bueno Vamos a seguir muy atentos A la evolución De esta información Pero también Tengo un consejo Para ustedes Estamos en la mejor época Para lavar tus acolchados De invierno Y tus cortinas Aprovecha de lavarlos Hoy con los mejores precios Que mi tintorería Tiene para ti Lavar y sanitizar tu ropa Es nuestra misión Hoy Ya que así prevenimos Posibles contagios Cuidémonos entre todos En mi tintorería Son especialistas En lavado de ropa de cama Cortinas Trajes de novia Y ropa de fía Está garantizando El servicio en un 100% Te ofrecemos un 10% De descuento Si vas de parte de quien De Hola Chile Obvio Y lo mejor de todo Digo Es que vamos a buscarla Y a dejarla a tu casa No salgas de tu casa Mi tintorería Va por ti 4 de la tarde Con 35 minutos El terremoto en Mega Continúa con muchas réplicas La verdad es que Lo sucedió con José Miguel Viñuela Tiene coletazos, Juli Apareció hoy día Pidiendo disculpas públicas Vamos a estar analizando Todos los detalles De la polémica De José Miguel Viñuela Y se suma a nuestro panel Nuestra querida Katy Saloni Pero eso al regreso De la breve pausa comercial Vamos y volvemos Hacemos Hola Chile en viernes Vuelvemos con Hola Millones Hola Millones con todo Vamos a regalar Muchas platitas Platita 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 ¿A qué página tienen que entrar Si quieren ser millonarios? Hola Millones.cl Y por 500 pesos Te puedes llevar 10 millones de pesos En la página Y además Tener la posibilidad De participar con nosotros Aquí en el programa Por 3 millones de pesos Es súper fácil Hola Millones.cl O el código QR Y usted dice ¿El código qué? Tome su teléfono Abre la cámara A ver si el código QR Y el tiro automáticamente Le va a salir Hola Millones.cl Hola Nicole Hola Nicole ¿Cómo te llamas? ¿Cómo están? Bien tú A jugar 3 A ¡Vamos! Pero ustedes pueden seguir jugando Mientras más juegan Más posibilidades tienen que De que mañana los llamemos Todos los días Desde las 6 y media de la tarde Aquí en Hola Millones Para plan 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 Muy bien Muy bien El lunes 6 y media de la tarde Nos ponemos con todo Los que te queremos acompañar Entretener Y sobre todo Ayudar en sus tiempos complicados Vamos a jugar Y te vas a poder ganar Hasta 3 millones de pesos Con nosotros Y en la página 10 millones Es súper fácil El costo de la vida Sube otra vez Así que nosotros dijimos Nos ponemos con todo Hola Millones ¿Quieres ganar platita? es súper sencillo, holamillones.cl juegan a la ruleta o pueden escanear precisamente ese código que aparece en pantalla que está aquí atrás y a partir del lunes a las 6 y media te vamos a llamar a ti para que participes y te ganes estos 3 millones de pesos nos vamos a reír, nos vamos a relajar vamos a joder toda la tarde de las 6 y media en adelante y además vamos a ganar plata, espectacular ¿Qué más? ¿Qué más, Yoji? Mucha atención porque hoy llegó el día donde te puedes ganar además 500 mil pesos para participar envía bono al 7777 bono al 7777 en sorteos, hoy en Así Somos vamos, participa y gana y yo querido Edu, quiero invitarte a ti y a todos ustedes que están en su casa a participar por el bono pero además a sorprender a los más pequeños de la casa con estas lindas máquinas nostalgia a popcorn y también a algodón y hagan de su cocina lejos pero lejos la más entretenida cómprenla a un precio increíble en nuestra tienda punto la red punto CL muy bien ok, avanzamos en el programa del día de hoy el terremoto en mega continúa a partir de lo sucedido ayer en mucho gusto en el que José Miguel Viñuela le corta el pelo a un camarógrafo del equipo la cantidad de críticas fue impresionante y hoy José Miguel abre el programa pidiendo disculpas públicas lo que lejos de aplacar las críticas las aumentó y esto suma y sigue tenemos un completo informe con las disculpas de José Miguel Viñuela con lo que ha generado en redes sociales y con el historial de bromas del animador pongan atención a la nota nuestro José José hola, hola como estás, estás quedando como avión compadre oye, mil disculpas me fui en la volada me fui en la volada me fui un huevón fui un huevón fui un huevón según el diccionario pero mira, estás quedando precioso estás guapo ahora te van a afeitar después te van a hacer los deditos, los pies y después te vamos a llevar a un lugar se transformó en el escándalo mediático de las últimas 24 horas tanto así que el canal y el protagonista se sintieron obligados a pedir disculpas las circunstancias me llevaron a cometer este error del cual me siento sumamente arrepentido no me di las consecuencias de mis actos y asumo mi responsabilidad y es que sin duda no son pocos quienes sienten que el escenario no está como para episodios que cuenten con actitudes donde la voluntad es pasada a llevar en esa empresa al que José Miguel Viñuela le cortase el pelo en vivo a un compañero sin mediar consentimiento indignó a los televidentes es tradicional acá que tiene que ver con estar hiperventilado porque han habido tantos cambios en el mucho gusto tal vez es cierto lo que dice Katy que en la jornada de ayer comentó con nosotros lo que pudo haber pasado por la cabeza de José Miguel Viñuela el José es así es hiperventilado y yo creo que lo hizo de manera espontánea y bueno y si se da se da por una ansiedad de querer estar si finalmente cuando tenés la tijera y tenés el moño y tienes alguien que te está diciendo que estás marcando 12 puntos vamos y cortemos el pelo a ver hablemos las cosas como son o no sin embargo hay que clarificar que este tipo de conducta lamentablemente tienen precedentes 2013 fue el año en el que en el contexto de un programa Junior Playboy fue particularmente humillado durante una sección ¿Usted lo vio en directo esto o le contaron? No, lo vi en directo ¿Y él no sabía, no? No, él no sabía es que nadie sabe en estos concursos a qué se refieren los juegos ¿Y él cómo se encuentra ahora? Bien ¿Qué tiempo? Anita María Estoy con ganas de vomitar pero bien En el momento que quedará retratado en los anales del prontuario cómico de Viñuela y la televisión Junior Playboy tuvo que identificar mediante el olfato lo que tenía literalmente frente a sus narices algo que le costó varias denuncias al programa y por lo mismo Viñuela se refirió a esto en nuestro canal Así es más yo les quiero contar que estamos trabajando en un programa de la tarde estamos incluso piloteando algunas secciones con Junior Playboy con quien tengo una me voy a una amistad No, bueno pero tengo una excelente relación con él Tenemos una relación como el poto Pero lo pasamos la raja Sin embargo las bromas no son solo en pantalla por favor fíjese en este episodio Para muchos es un asunto cómico sin embargo en la segunda parte de este video podemos notar como el humor parece que se acabó repentinamente En el torneo de cachitazos te pegan tan fuerte mira Aclaremos una cosa ¿Qué? Ese lado mira gira eso ya está un poco rojo pero ahí tiene unos protozos que no me lo he ¿Pinchó por el cachitazo? Fue por el anillo deberías tenerlo pegado sin anillo ¿Cómo no hiciste eso? El programa musical de José Miguel ha sido también escenario de polémicas así la presencia de Álvaro Salas en uno de los capítulos y su obvia broma al Hotel California fue inmediatamente relacionada con la infidelidad del humorista Quizás para muchos bromas que forman parte del ADN del animador quien ya con anterioridad ha hablado de la falta de humor actual en nuestra televisión Creo que hoy día le falta mucha alegría a la televisión creo que hoy día la televisión carece de mucha alegría Aún así el episodio de la jornada de ayer sigue generando revuelo La mirada de asombro de Michelle Adams la incredulidad de Diana Boloco y el semblante impávido de Soledad Oneto obligaron al canal a referirse a este tema Polémica desatada al interior del matinal en medio de las denuncias al Consejo Nacional de Televisión que ponen a Viñuela nuevamente en hacky ¿Podría este episodio finalmente apagar la risa del comunicador ancla de mucho gusto? La polémica está instalada y saludamos a Katy Saloni y también a Connie Roberts que se suma al panel ¿Cómo ha ido escalando esta polémica Connie Roberts Parto por usted? Ay, hola amiguitos ¿Cómo están todos? Bien Hola, Conita Hola, Katy ¿Cómo estáis? Qué rico tenerte nuevamente hoy día en el programa Hola a todos Hola, Chile Sí Bueno, hoy día vi vi en la mañana a las 8.33 8.33 por ahí a las 8.30 vi a José Miguel primero quiero partir de la base que yo le tengo un cariño súper grande al José yo trabajé con él yo trabajé antes que la Katy antes que José yo también trabajé por mucho gusto cuando era José Viñuela con la Javiera Contador cuando era esa dupla y le tengo un cariño súper grande no sé si podría hablar de una amistad pero un cariño y la verdad es que yo creo que no existen palabras para decir lo que pasó ayer yo creo que bueno está bien lo que él hizo él pidió disculpas yo creo que era lo que tenía que hacer pero a mí me parece que es un hecho súper violento y no necesariamente por la televisión por cómo está la televisión actual a mí me parece que es un hecho violento ahora igual de violento hace 10 años o sea por el hecho en sí o sea cortarle el pelo a una persona que no 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 te ha no está bajo su que no te ha pedido que se lo corte contra su voluntad claro no es algo que que estemos en la calle que estemos en una fiesta que estemos en un carrete en una comida familiar esto es tan violento con algunos problemas de audio contigo pero esto es tan violento yo consigo contigo esto no es un error esto es una agresión pongan un ejemplo si usted trabaja en una empresa común y corriente y el jefe por hacerse el chistoso le corta el pelo a la persona que atiende en la portería al junior o a otro empleado de la empresa o sea es maltrato o sea perdón es lo que estaba diciendo es maltrato aquí en la quebrada del ají no es un tipo de humor en televisión va mucho más allá Connie eso 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 era justo lo que estaba diciendo parece que se me cortó la conexión que para mí no tiene que ver pero yo te adivino los pensamientos juntos Connie viste nacimos juntas el mismo año pensamos igual yo soy la versión morena de Roberts no es que yo también sino que soy el teñido pero a mí no tiene que ver con un tema de televisión de la televisión actual después del estallido social hoy día cómo se enfrentan cómo se enfrentan los rostros en la televisión actual para mí hubiera sido igual que impresionante hace 10 años atrás o en cualquier oficina o en una fiesta o en un carrete en un almuerzo familiar creo que el hecho en sí hay que analizarlo cómo pasar a llevar finalmente a una persona sin su consentimiento tiene que ver con eso o sea es mucho más profundo me gustaría saludar a la Katy cómo estás Katy qué rico que estás con nosotros nuevamente y ya que ha pasado ha pasado un día ¿cierto? ha pasado un día ya todos pudimos ver bien lo que sucedió hacernos una opinión con convicción o con claridad respecto a lo sucedido con José Miguel ¿qué opinión te merece hoy día? porque ayer cuando te lo preguntábamos era como bueno de repente esto pasa con la tele que uno a veces está ahí en eso y si se da se da yo creo no sé te pregunto si piensas más o menos lo mismo o si has cambiado opinión no, no es que no es que haya cambiado opinión o sea a ver hoy día me llamaron de la tercera hay una columna de Rodrigo Munizaga que me dio un respeto enorme cuando hace análisis respecto a la televisión que me pareció súper asertivo y de hecho me citan porque me preguntó no él sino que su asistente me llama respecto al rol que hoy día se está ejerciendo en televisión y cómo ha ido cambiando el rol de los comunicadores ¿ya? llámese periodistas llámese animadores llámese hay un rol social hoy día que está mucho más empoderado entonces hay una ciudadanía que y eso fue lo que yo conversé esta mañana con la tercera hay una ciudadanía que no perdona que está hipersensible que 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 tiene un clamor que espera que los comunicadores como todos ustedes que están en en pantalla todos los días o quienes están en los matinales o los políticos también una o sea también son comunicadores de alguna forma o son canalizadores del clamor popular ¿no? de lo que está pasando porque la gente no es tonta y muchas veces se subestima a la a la gente hoy día ellos ellos son los que están juzgando ellos son los que quieren respuestas ellos son los que quieren honestidad y y un compromiso un compromiso real de verdad honesto respecto a a las necesidades que hoy existen en el país desde octubre del año pasado hasta hoy día con la pandemia y todo la situación es distinta y se han ido modificando los roles en pantalla antes este tipo de actitudes como la que hizo José Miguel Viñuela por ejemplo antes mucho antes eran bastante naturalizadas o sea mientras más loco fuera mientras más osado fuera pero nadie reclamaba nadie decía nada hoy día está el escenario para que la gente si reclame y si sienta que lo que le violenta le molesta y le afecta está inmediatamente puesto ahí es que ahí el tema el tema de las redes sociales Katy yo coincido contigo ha hecho democrática finalmente y más visible lo que piensa la gente de lo que está apareciendo en la televisión pero yo no sé si esto mismo lo hubiese hecho otro comunicador hace 10 años atrás también hubiera causado impacto porque acá finalmente lo que se desliza es un tema de abuso de poder todos o sea todos nos hemos vuelto locos todos hemos hecho tonteras yo una vez sin querer acá estábamos manipulando eso spray de eso y lo solté sin querer y quedamos todos pero a ver en un contexto y sin pasar a llevar a tu compañero porque somos todos compañeros entonces yo creo que ahí no me parece válida el argumento de cómo está la tele hoy día la sintonía con la gente acá me parece que no es chistoso ni hoy ni hace 10 años ni hace 20 años es más me parece que es como lo clásico que uno criticaba en ciertos colegios súper reglúos que llegaban los alumnos con el pelito un poco largo y estaba el rector con la tijera esperándolo cortándole el pelo me parece súper violento agresivo otro elemento otro elemento que me llamó mi atención lo que pasa perdona José con esto termino pero lo que pasa es que antes uno estaba en silencio y estas cosas podían ocurrir sí o sea si hacemos memoria de historia había situaciones bien fuertes también en televisión desde lo que pasaba con las mujeres en fin en programas como Mecano por ejemplo no sé muchas cosas pero todo estaba silenciado creo que hoy día no hay nada que se pueda silenciar dado el momento que estamos viviendo donde la ciudadanía creo que tiene el protagonismo y que hoy día ya no se silencia más allá del caso puntual y lo otro que quiero agregar ¿por qué solamente tiran a Viñuela a pedir perdón? fue un error lo que hizo sin duda y fue violento pero perdón él tiene una muela en su oreja hay otros responsables también creo acá Katy yo a ver yo conozco al José tú también la mayoría no se ha trabajado pero tengo cariño al José primero parto diciendo que lo que yo vi evidentemente no me gustó y jamás avalaría una conducta como esa pero al mismo tiempo porque sé cómo es el trabajo y porque conozco a José Miguel sé que lo voy a estar pasando muy mal y yo no me gustan los coliseos romanos ni esas cosas no van conmigo yo soy de hacer críticas muy duras pero soy un hombre muy inteligente y tú lo sabes Katy y hablo una sola vez y cierro y no ando burlándome de la gente ni nada entonces si lo veo alguna vez le voy a hacer parecer mi opinión de lo que pasó pero no soy no me gusta el apedreo tuitero ni nada de esas cosas ahora lo que a mí me preocupa llevándolo a un análisis un poquito más macro de la televisión es que Twitter sea hoy día la alerta de los contenidos o sea si Twitter no hubiese reaccionado esta conducta pasa absolutamente invisible que es lo que pasaba hace 10 años como decía la Julia cuando la lógica debería ser al inverso porque para algo los canales de televisión incluyendo este y los demás tienen ejecutivos muy bien pagados me imagino que muy bien preparados para hacer su pega ¿no? sí entonces no podemos pedirle a la ciudadanía que sea una suerte como de jurado respecto a lo que ve es al contrario la televisión está mandatada porque ocupa un espacio público que es el espectro electromagnético esto está licitado esto es parte del Estado este tipo de televisión abierta no es un canal de YouTube ni de Instagram o sea aquí hay se está utilizando un recurso público esto está licitado entonces lo que uno podría pedirle a los canales de televisión es una responsabilidad integral respecto a los contenidos que emiten bueno y por eso de inmediato sacan el comunicado Megamedia sacan este comunicado pidiendo las disculpas pero es que no es la primera vez no me quiero quedar acá o sea lo quiero llevar también a lo que ocurre en otros canales en otros espacios o sea hagamos un análisis más integral digamos lo que tú dices José tiene mucho de verdad y a mí me preocupa harto porque no pasa solamente en los medios pasa también en la política en la política por ejemplo se gobierna se llevan adelante propuestas ideas proyectos mirando Twitter mirando las encuestas y eso es súper peligroso porque no se trata de hacer ni decir en pantalla lo que lo que suena bonito el canto es sirena lo que la gente quiere escuchar tocarle la oreja darle un caramelo hay que ser responsable con lo que uno hace y con lo que uno dice por eso uno se prepara y estudia y hay gente aquí en el switch de arriba en los pisos de arriba que como dice José Antonio tiene que hacer la directriz de lo que son los programas entonces yo aquí yo tampoco quiero hacer leña al árbol caído no me interesa atacar a José Miguel en términos personales pero sí creo que su actor fue tremendamente equivocado ¿por qué? porque atenta contra la dignidad de esa persona es sumamente injusto lo que sucedió él no tenía ninguna posibilidad de defenderse él se vio atrapado en una situación en la que vino el animador y le agarra el mechón y le corta el pelo sí pero esperate entonces me parece al tiro voy contigo Cati me parece que hoy día la televisión tiene que ser reflejo de lo que no de a ver la televisión tiene que ser un reflejo de lo que el país aspira a ser un país mejor un país más justo un país más digno un país con más verdad y creo que en la imagen del José tomándole a la cabellera a esa persona y cortándole no hay ni justicia ni verdad ni dignidad y con eso cierro porque no me interesa como dije hace un rato reventar a José Miguel en pantalla porque hoy día es muy fácil reventar a José Miguel y lo mismo pasa en Twitter y me carga esa cuestión Cati te escucho sí no lo que decía antes pero a ver acá lo asusaron también pues si no es el único responsable es verdad esto se hace en equipo pusieron música lo que apunta Rodrigo Munizaga que me parece súper aseptiva la columna y ojalá que la puedan leer la leímos junto con mi comentario a mí me pareció algo televisivo y Eduardo Fuentes también Eduardo Fuentes también comentó no lo que pasa es que acá hubo una complicidad también sí sí o sea acá hay un productor ejecutivo que te voy a estar diciendo en la oreja pero Katy para pero Katy uno no es que Katy uno también o sea si a mí a mí me dicen aquí que me saque la ropa aunque Javier me diga acá yo no lo voy a hacer hay cosas que yo no voy a hacer en cámara que tú tampoco vas a hacer y tú lo sabes porque a ti a la inversa pero haberlo frenado que el editor que está en la muela para José para el productor ejecutivo el director ¿cómo se te ocurre hacer algo así? quizás el José también ahí hubiera recapacitado lo que estaba haciendo es que yo no sé y no sabemos lo que le dijeron al oído perdón yo creo que nadie en sus sanos juicios pensó que lo iba a hacer de verdad no sabemos lo que le dijeron al oído no sabemos no lo sabemos no sé es verdad pero en algo estoy con la Katy en algo estoy con la Katy que esto se hace en equipo y que nosotros ponemos la cara y muchas veces para bien y para mal hoy nos guiamos los aplausos o nos guiamos la crítica y eso es parte del costo de la pega por eso hay que ser súper criterioso cuando estás al aire y no engolosinarse con las cosas ni enamorarse de lo que digo ni tampoco porque no somos los peores cuando perdimos ni los mejores cuando ganamos hay que ser súper tranquilos por eso los canales de televisión no pueden subestimar 30 años de carrera como el de la Katy por ejemplo las horas de vuelo de la Katy las horas de vuelo que tiene la Julia la experiencia que tiene Lucho o sea por eso eso no se debe subestimar exacto la experiencia o sea por algo José Miguel también la tiene por algo ha hecho los programas que ha hecho José Miguel también la tiene José Miguel también la tiene la experiencia yo quiero ir a un punto que decía el José que me llama mucho la atención y que tiene razón lamentablemente cuando hay una figura que se encuentra en la polémica muchos saltan por rencilla anterior o por problema anterior a aprovechar de pegarle al que está en el suelo es fácil hoy día el que está en la plaza pública es José Miguel Viñuela digámoslo estamos todos hablando yo al José no soy amiga le tengo cariño creo que lo que hizo fue de una pelotudez máxima o sea de una falta de tino de o sea de verdad pésimo para mí fue una es agresivo porque yo si he estado con un pelucón con un chascón y sé lo que significa para un chascón el pelo que a mí me dejaban castigar la casa si es que se me queda el bálsamo entonces que a un hijo que ha estado 4 años dejándose el pelo largo le cortía así por una talla no lo encuentro divertido lo encuentro como del bullying que se hacía en colegio de hombres en los 80 no me parece chistoso ni gracioso me parece una imbecilidad con patas pero mira Katy antes de seguir contigo quiero leerte lo que escribió Riggio fue compañero precisamente de José Viñuela en Mecano y dice es una lástima que aún no aprendas que no se juega con la dignidad de las personas sé que en tu loca fan de hacer reír pensaste que esto causaría risotadas claramente solo a ti decir indecente a una persona por llevar el pelo largo cuando hay delincuentes con corbata robando hasta nuestros sueños José eres un privilegiado en poder seguir teniendo pantalla ocúpala para algo que realmente valga la pena superame Cano eso ya pasó yo fui parte de eso y terminó hace 13 años estás claro que mañana dirá el camarógrafo que no se molestó porque por miedo a perder el trabajo muchas veces uno tiene que quedarse callado yo quizás al subir esto me cierro las puertas que tú puedes abrir pero sabes José me importa poco porque alguien alguna vez te tiene que decir las cosas que con la dignidad no se juega no se abusa por tener poder insiste él trabaja para el circo de la televisión del cual muchos somos parte pero él no forma parte solo es un camarógrafo de tu programa me dirán que me puse huevón pero sabes prefiero quedar como huevón y no mirar esto y reír y apoyar la falta de empatía con los que están en la escala de sueldo están inferior a ti una lástima a nosotros nos atacan por el bailando por bailar en tiempos de COVID y distanciamiento social y a ti te celebran en tu canal y tus compañeras que hagas esto cuando el poder es mal administrado esto pasa penoso viñuela madura y deja de ser hiriente con la gente que solo te hace brillar a ti así encapié en algo que a mí me hace mucho sentido cuando José Miguel le dice indecente este calle anda con esta chasca indecente que tiene que ver la decencia con el look ahí hay una que tiene el COVID en el pelo además COVID es una enfermedad y le dice supera a Mecano también le pega la pasa a Mecano déjame decir algo es que lo que está apuntando él que también tiene que ver con lo que dice Munizaga que es un tema super delicado hoy día porque la sensibilidad es tan a flor de piel y que tiene y él pone si hubiesen entrado no sé los hijos de los dueños del canal ya él jamás habría apuntado a hacer algo como eso con los hijos del canal entonces y habla del abuso habla del abuso de poder y todo eso y hace una analogía respecto a todo lo que ha pasado en Chile de que hay de que estamos segregados de una manera tan poderosa que que esto está ahí en un límite super fuerte no sé si me entienden está pasado del límite es lo que la gente aburrece pasarse ese límite con quien te pasas el límite con quien te pasas el límite con quien se ha pasado el límite por la cresta con todo lo que estamos viviendo en Chile con quien se ha pasado el límite con el que no se puede defender hoy día tenemos una ciudadanía que un 88% quiere sacar sus ahorros y que no quiere préstamos ni bonos y que están pasando hambre que lo están pasando como el forro y como iba a decir otra cosa pero no sabemos pero como estamos en el límite no esa es mi amiga pero obvio si seamos honestos pues entonces esa es la sensibilidad que se cruza acá en el corte de pelo con el camarógrafo claro se entiende la idea además Katy se cruzan muchas cosas y ahí le quiero preguntar a Germán porque Germán también tuvo el pelo largo y lamentablemente nosotros hoy día creemos que vivimos una sociedad mucho más inclusiva de la que es realmente hoy día quien tiene el pelo largo todavía se sigue mirando distinto todavía se discrimina por el corte de pelo que ha hecho la cuestión absurda y estamos en el 2020 Germán si tiene mucha razón la lectura que hace la Katy que en definitiva hay personas que son miradas de otra manera por su test por su test porque son más morenos porque llevan el pelo largo porque pertenecen a una etnia porque tienen un cargo inferior en su tiempo eran las modelos en su tiempo eran las personas que tenían o que le faltaba una pieza dental o que hablaban mal y los animadores en ese tiempo se reían de esas personas hoy lamentablemente Viñuela hace burla con un camarógrafo que está en una escala inferior a él y bastante inferior que lleva el pelo largo entonces también hay toda una lectura de con quién lo hace y yo creo que evidentemente se equivoca rotundamente si hay que dar la Viñuela yo les pido que le den no más porque no porque trabajemos en televisión vamos a tratar de apoyar en definitiva a alguien con respeto se puede hacer evidentemente y uno agradece las disculpas pero así como se le da al presidente así como se le da al político así como se le da al futbolista si hay que darle a alguien que trabaje en nuestra industria evidentemente con respeto se puede hacer lo bueno es que él reconoce que se equivoca pide disculpas pero ¿sabés lo que me pasa a mí Germán? que se equivocan ahí hay un doble discurso también ojo que eso molestó más a la gente porque primero intentaron hacer pasar como que esto estaba coordinado con el camarógrafo y de hecho Viñuela sube a sus redes sociales con él en peluquería como diciendo oye te van a hacer la uña y ahí te van a llevar como si esto fuera siguiendo la talla no entendiendo de la gravedad del hecho y posteriormente ¿qué pasa? en la tarde de ayer saca un comunicado mega saca el comunicado del sindicato saca esta carta Viñuela hoy día aparece él en pantalla lo primero que aparece es mucho gusto es leyendo y dándole un tono serio a algo que durante mucho rato ayer intentó hacerlo creer como si fuese chiste concertado de hecho perdón un segundo de hecho perdón yo tengo un posteo de una familiar de este muchacho que deja como chaleco de mono José Miguel y dice que efectivamente esto no estaba planificado no era ninguna pauta esto era abuso listo a ver nosotros con la Katy conocemos bien al equipo hicimos el programa Katy 6 años entonces no hay defensas corporativas Germán de verdad que no pero pero si hay que ser consciente respecto de donde uno estuvo o sea hay que tener prudencia yo no estoy defendiendo el acto el acto me parece denesnable y si lo veo se lo voy a decir estamos hablando del acto no de la persona Viñuela ahora también coincido coincido en que con la Katy en que hay responsabilidad compartida entre el animador la producción del programa en el momento que aparece una tijera ahí porque en el momento que ponen una tijera en su mano es porque algo va a pasar y la música y por supuesto que el canal y es por eso que el canal también ofrece disculpas y las disculpas de él deberían haber ido acompañadas con disculpas del canal hoy día en la mañana lo que yo y las animadoras José las animadoras es que mira las dos animadoras estaba Diana ahí y también estaba Michelle Adam y la Soloneto yo no voy a hablar de la Soloneto porque es muy amiga mía y yo prefiero no emitir juicio ahí porque tengo una relación personal con ella y me parecería no 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 pero más allá de emitir juicio yo adoro al José y finalmente si me encuentro con él también le diría pero José huevón que hiciste y eso no quita a que yo lo deje de querer yo creo que no por opinar uno va a estar opinando mal de la persona pero yo creo que a mí me llamó mucho la atención que hoy día por ejemplo haya estado el José solo pidiendo disculpas yo creo que los equipos ahí comparto un poco lo que decía el Edu me hubiera gustado que también hubiera estado quizás la Diana y la Michelle y la Sol Leoneto todos son parte del equipo y todos estuvieron presenciando ahí pero la cara perdona la cara de la Michelle no tiene nada que ver con la cara de la Diana o sea la cara de la Michelle era una cosa como de descolocar que no podía creer lo que estaba viendo por eso yo soy de los preguntar que opinan les dejo la pregunta planteada que creen ustedes que dirían haber hecho las animadoras yo conozco a la Sole mucho y estoy absolutamente seguro de haber estado muy conmigo absolutamente seguro de que puedo poner las manos al fuego aquí porque la Sole estaba descompuesta o sea descompuesta por lo que estaba viendo si ella no hizo algo de hecho no apareció en la mañana no apareció cuando empezó el panel si ella no hizo algo es porque o no pudo o quedó choqueada o sea yo quiero ser súper categórico en que conociendo a la Sole Oneto estoy absolutamente seguro que ella ni avaló esa conducta y hizo un juicio respecto a lo que estaba pasando lo que ocurre es que primero no es la conductora digamos front line del programa no la dueña de la calle ella es la lectora del noticiero central no puede aparecer ella quitándole una tijera al animador o sea a ver esto pasó muy rápido no yo ahí voy a hacer una defensa sí yo ahí voy a defender a la Sole porque la conozco y sé la clase de mujer que es yo también he trabajado con la Sole y estoy de acuerdo contigo yo trabajé con ella en Canal 13 mucho tiempo fue mi jefa y la conozco personalmente y yo estoy seguro que no le gustó lo que pasó pero ¿sabes dónde yo estoy con la Katy? y vuelvo sobre el trabajo del equipo es que yo sin haber estado ahí estoy hablando de lo que creo lo que me imagino lo que supongo lo que infiero es que por la muela esto era una risa esto era una fiesta esto era chistoso porque la Diana se estaba riendo la Diana se reía y la Michelle con todo cariño que la adoro también también se rió en un momento lo que pasa es que yo creo que la Michelle creyó que no le iban a cortar el pelo y cuando le cortan el pelo le cambia la cara se desfigura pero al principio era como asustándolo nadie calculó que el José era capaz de cortar el pelo no sé yo creo que el primer filtro es de José yo creo que el primer filtro es de él pero en el contexto del equipo también hace mucho Edu yo creo que esto no fue tema hasta cuando reacciona alguien lo comentaba ahí cuando reacciona en Twitter porque el José por algo después sube esos videos como que parecía que todo era continuar con la broma empezó a escalar no yo creo que fue tema perdona yo creo que fue tema y lo que quisieron hacer es hacer pasar como que estaba todo pauteado y era toda una broma todo para tranquilizar las aguas lo que pasa es que se le escapó con el sindicato de Mega dándole la solidaridad ahí ya se le escapa un poco sí porque le corta el pelo y a los 10 segundos perdón Conita a los 10 segundos la Diana está con el micrófono de mano espérame un poquito espérame un segundo y está con el micrófono de mano preguntándole al muchacho ¿hace cuánto tiempo estás con este gallo es un pelotudo por no decir que es un huevón lo dice la Diana al aire y eso pasó segundos después entonces en el momento también se pega en un giro sí lo que pasa es que en el mucho gusto Katy tú lo sabes Katy ah está la Katy tú sabes que había muchos juegos y lo hicimos con el Lucho cuantas veces juegos que salían espontáneamente y que quedaban al borde pero que nunca Luis Jara habría hecho una cosa como esta no ni la Katy siempre era un juego uno sabe cuál es el límite ¿cachai? o sea había siempre juegos y con el mismo productor ejecutivo con el mismo tablete se jugaba y todo y se llegaba al límite y a la Katy le poníamos vestido de novia y la acuérdate vos Katy y así me subían al columpio todos los días una vez una vez jugamos con un carro de supermercado que al que le llegó en la nariz al Lucho y ahí quedó ahí quedó ahí sí después entonces hubo siempre ese tipo de juegos entonces lo que yo pienso porque también me pongo en el lugar de haber estado uno ahí porque pucha uno estuvo ahí parado como la Sole como la Michelle entonces pucha yo estaba acostumbrado a ver a la Katy al Lucho jugar después con la Pati también en fin y uno sabía que y ahí vuelvo al tema que yo planteaba y que no quiero que pase colado uno sabía que estaba con gente de enorme criterio tú no pasas colado nunca a veces a dudar a veces sí ¿cuándo fue la última vez que pasaste colado? a ver no te puedo decir pero tú sabes pero fue en esta cuarentena fue en esta cuarentena está en cuarentena ya oye no y ahí vuelvo vuelvo a repetir uno sabía tenía la confianza de que el buque al aire lo estaban llevando dos personas con miles de horas de vuelo ya pero además perdón el ejemplo que tú haces entonces uno perdón uno descansaba y ok Lucho y la Katy van a saber hasta dónde llegar van a saber a dónde claro sí pero además es muy distinto lo que tú nos dices es muy distinto que José Antonio Neme agarre para el fideón a la Katy que la Katy agarre para el fideón a Lucho y que Lucho agarre para el fideón jugar entre nosotros que nosotros nos agarramos para el tandeo y hagamos como que te vamos a depilar o hagamos como que a la jurista no sé qué o hagamos como que la vamos a depilar pero es muy distinto que yo agarre la cámara me voy a ir para allá y agarra el Manu y le bueno no hay mucho que cortarle pero quiere hacer algo como lo que se le hizo ¿cachai? es muy distinto hacerlo con otra persona que está atrás que de partida gana menos que tú que tiene menos manejo de lo que pasa aquí aquí estamos en el escenario ahí atrás en el backstage pero me dice Edu Edu yo discrepo contigo es que ¿qué tiene que ver eso? tú en un carrete yo discrepo absolutamente tú en un carrete con tus amigos con tus hermanos ¿harías o en igualdad de condición tú vas y le cortas el pelo a alguien? para mí eso es el acto violento yo no comparto ahí con ustedes es muy distinto es muy distinto Connie cuando al que yo le voy a hacer la broma perdón es muy distinto cuando al que yo le voy a hacer la broma es un par a mí es muy distinto porque no puedes decir para tu hueá ¿qué te pasa? y yo voy a reaccionar pero si aquí el camarero le hace un gesto como dice ¿qué estáis haciendo? el gallo va y le corta y como que los filtros de la cabeza no le funcionaron es muy distinto yo no lo haría yo no le corto el pelo a nadie por eso yo siempre he hablado de que para mí tiene que ver con un tema de respeto de respeto humano hacia la dignidad de la otra persona independiente la relación es vertical es horizontal independiente o sea para mí por eso es mucho más profundo de que si ¿quién era? si era un compañero de trabajo un panelista si era el director es una persona que tenía su personal yo creo que es más fácil abusar del más débil pero no está en igualdad de condiciones a ver Germán yo creo que tiene que no se lo hago a nadie no se lo haría a nadie Connie escuchémonos da uno Germán Connie no está en igualdad de condiciones lamentablemente ese camarógrafo porque está haciendo una pega en donde él tiene que seguir nomás entregándole la imagen al televidente y poniéndose a disposición del programa en definitiva y uno ve que él agarra la mano porque esto fue todo tan rápido con dos minutos y medio entonces ni siquiera hubo como suspenso entre corto o no corto llega Miñuel agarra la tijera le va a cortar y cuando efectivamente comienza a cortar él se agarra el moño como diciendo ¿qué está ahí haciendo? entonces no tuvo muchas chances de reaccionar en el momento televisivo en cualquier otro momento televisivo hubiese durado un poquito más ese juego y aquí también sorprendió a los televidentes y después sube esta historia José Miguel a su Instagram como diciendo que la relación entre él y José el camarógrafo estaba bien cuando en definitiva lo sigue agarrando a la palanca si eso es lo peor cortito yo Connie entiendo tu punto entiendo el punto de la Connie que efectivamente el respeto es transversal y es horizontal y es lo que uno exacto pero pero estoy con la Katy o sea aquí había una simetría y uno ha trabajado en televisión y no nos hagamos los huevones o sea ¿para qué vamos a hacer no? somos todos sabemos cómo es la jerarquía en la televisión no nos hagamos los huevones porque trabajamos hace muchos años en este negocio y uno sabe que hay jerarquías y hay posiciones no pero es que la Connie no va a eso lo que va a la Connie es que a mí y yo comparto con eso a la Connie y no se me ocurriría hacerle eso a nadie exacto ni en mi familia ni en mis amigos ni a nadie entonces mucho menos se la pega es que estoy analizando el acto mismo con mucho gusto por eso que Connie yo entiendo como tú tú hablas como del principio humano como mujer eso el respeto humano pero sobre esa construcción está lo que tú dices sobre el principio está la industria donde estamos metidos que ha sido por años un espejo de la mierda de la sociedad chilena muchas veces perdón exacto entonces en el gesto que se produce ahí hay un sometimiento a una persona que no se puede defender porque primero no es un rostro no tiene el peso para hacerlo gana sustancialmente menos y puede perder la pega y puede perder su trabajo porque como el camarógrafo se desencaja al aire si no te prestas al juego o alguien no te apoya entonces hay un juego de espejo de lo que pasa ahí con lo que ha pasado en la sociedad chilena la Katy tiene la razón la reacción de Twitter responde a eso también lo que yo creo es que lo de la Connie no se contrapone con lo que argumentan son dos son complementarias son complementarias es aún más grave es aún más grave les quiero proponer lo siguiente Conita les quiero proponer lo siguiente vamos a seguir hablando respecto a este tema pero quiero sumar a nuestra conversación a un hombre que tiene más millas que la Katy en televisión a ver solo porque es un poquito mayor no hay tantos ahí está mi querido José Enfreno Fuentes ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? hola ¿cómo están? hola ¿cómo están? muchas más millas por supuesto hoy día baja un poquito la cámara Pollo Pollo nos piden que piques un poco la cámara pica la cámara Pollo pica Pollo ahí bajando un poco ahí está eso por ahí ya está vamos a estar hablando contigo un pollo y dos gaviotas muy bien vamos a hablar respecto a lo que está pasando hoy día en la televisión cómo estás llevando tú la cuarentena y qué pasa con la música pero al regreso esta breve pausa comercial te queremos Pollo vamos y volvemos muy bien estamos de regreso amigos míos Carosi presenta familias Carosi familias que ayudan familias súmate a este challenge de cocina familiar con tu mejor receta inscribe a tu familia en familiascarosi.cl sube un video contándonos qué es lo que más disfrutan cocinar y a qué familias quieren representar si eres seleccionado representarás a familias a las cuales Carosi les donará sus cajas de alimentos además puedes ganar un millón o cinco millones si tu familia es la más votada Carosi me encanta cuatro familias serán seleccionadas a través de una votación popular para participar en el concurso cada familia seleccionada podrá elegir además una comunidad a nivel nacional para apoyarlas con cajas de alimentos Carosi va a donar en total mil cajas de alimentos que serán enviadas a las comunidades que seleccionen estas cuatro familias estas cuatro familias seleccionadas para el concurso ya lo sabe fuerte el aplauso para Carosi que nos acompaña en Hola Chile el lunes a las seis y media de la tarde comienza aquí Hola Chile Hola Millones fuimos con Hola Millones Hola Millones con todo vamos a regalar muchas platitas 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 a qué página tienen que entrar si quieren ser millonarios holamillones.cl y por 500 pesos te puedes llevar 10 millones de pesos en la página y además tener la posibilidad de participar con nosotros aquí en el programa por 3 millones de pesos es súper fácil holamillones.cl o el código QR y usted dice el código qué toma su teléfono abre la cámara ese es el código QR y el tiro automáticamente le va a salir holamillones.cl hola Nicole hola Nicole ¿cómo te llamas? ¿cómo están? bien tú a jugar 3 pero ustedes pueden seguir jugando mientras más juegan más posibilidades de que mañana los llamemos todos los días desde las 6 y media de la tarde aquí en holamillones pero tan fácil participar a partir del lunes te vamos a llamar a ti queremos que te lleves estos 3 millones de pesos en hola Chile holamillones es súper fácil de verdad ingresen a holamillones.cl ponen sus datos y mientras más posible más jueguen con el teléfono muy importante mientras más jueguen más posibilidades tienen que llamar y si no leen el código QR así es mira y por 500 pesos te puedes llevar 10 millones en la página y además tener la posibilidad de participar nosotros con nosotros el día lunes te llamamos y te ganas 3 millones más me encantó estamos con el Pollo Fuentes al otro lado de la línea José Alfonso Fuentes ídolo nacional ¿cómo estás? ¡Bravo! muy bien gracias un gusto saludarlos a todos feliz de poder compartir en este programa que lo ve tanta gente poder saludar a todas las personas a quienes no veo desde hace tanto tiempo y yo no les salto a José Alfonso Fuentes lindo te queremos mucho Pollito te agradecemos que te hayas hecho un espacio en esta cuarentena y acompañado de todos tus premios para justamente poder conversar con nosotros quiero tomar las palabras de José Miguel Pollito de esta mañana cuando abren el programa abren el mucho gusto y él hace una declaración ahí y señala que bueno en relación con lo sucedido en el programa del día jueves 16 de julio me dirijo a usted a través de este medio para expresar mis más sinceras disculpas por la situación que se generó en el programa momento en el cual se generó el programa al cortar el pelo del camarógrafo José Miranda en una situación en una situación de contexto humorístico y de alegría las circunstancias me llevaron a cometer este error del cual me siento profundamente arrepentido y afectado porque jamás he querido menoscabar ni hacer sentir mal a ninguna persona mucho menos de mi equipo de trabajo agregó que no me dio las consecuencias de lo acontecido y que asume completamente la responsabilidad de aquellas acciones valeron enormemente el trabajo de todos quienes trabajan en mega y que están tanto delante de las cámaras como detrás de ellas por lo mismo intenta siempre hacerlos participar de los programas en el que está presente tal como equivocadamente lo hizo el día de ayer prácticamente siento un apreso gigante por José con quien me toca compartir varios programas y a quien le pedí personalmente las disculpas correspondientes me avergüenza mucho haber herido los sentimientos de José o de algunos de ustedes en particular y solo me queda decirles que estoy muy afectado y que si algo puedo sacar positivo de esta situación es que nos sirve para aprender de nuestros errores Pollo me imagino que estás al tanto tú eres un hombre que además no solo canta sino que animaste muchos años ¿cómo ves esto que sucedió con José Miguel en el mucho gusto? Bueno la verdad es que no estaba al tanto lo he estado escuchando a usted recién me estoy enterando de lo que pasó pero si José Miguel ha pedido excusas y el camarógrafo se las ha aceptado bueno ya es algo positivo pero hay que tener mucho cuidado especialmente hoy a lo mejor las cosas antiguas están un poco más al lote José Alfredo de repente uno quizá en broma le pegaba una chuleta yo no lo hice nunca pero digo de repente le había una chuletita en el chaste a un camarógrafo de pasar hoy día no se podría hacer José Alfredo es que bueno tú estuviste al frente de un programa un programa dominical el Venga Conmigo que era lúdico que tenía juego que tenía digamos que es parte del ADN de la televisión de los 90 básicamente uno de los primeros programas que uno recuerda cuando piensa en los 90 Venga Conmigo es un clásico exactamente y que duró muchos años y duró muchos años muchas temporadas entonces quería preguntarte precisamente eso que tú decías o sea ¿esta conducta hubiese sido aceptada en esos momentos o no? ¿o en realidad quien está frente a cámara tuvo siempre un filtro y una contención? porque en realidad el análisis ha ido que bueno en realidad muchos dicen esto ahora porque estamos en otra época pero hace 10 o 15 años hace 20 años esto se hubiera aceptado ¿tú qué crees? a ver yo personalmente no la habría aceptado nunca porque no 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 me parece ¿no? pero sí había una mayor soltura en cuanto a algunas reacciones el mismo don Francisco Gonzalo Gigante realmente hacía como quería pegar al del micrófono que siempre no se traía tiempo o le echaba una talla a alguno a algún personaje a algún personal de los que están trabajando en el canal pero ninguna de esas cosas se tomaba se tomaba mal pero la verdad es que yo prefiero guardar la distancia con la gente respetuosamente después somos todos amigos y participamos y nos comemos un sándwich cuando termine el programa o nos tomaremos una cerveza pero durante el programa y especialmente metiéndolo al aire hay que tener mucho respeto por la gente con la que uno trabaja reitero que no creo que en el caso de su amiga haya habido mala intención simplemente se le fue la mano porque él es juguetón también como acelerado pero no en mala onda me he hecho paréntesis me encanta como casaca José Antonio muchas gracias me iba a retar a mi hija porque dije casaca parece que ya no se dice anda con una casaca de fuego y unos pecos mil negros unos pecos mil José Alfredo dije casaca y la Natalia me dijo no si está bien es casaca oye no pero lo que pasa es que lo que dice José Alfredo lo que dice José Alfredo es verdad y la Katy lo puede reforzar y ustedes también además hay un agravante en todo esto que es estar al aire cuando tú estás al aire es una cosa mucho más tú puedes estar en un carrete de amigo a lo mejor en una no sé fiesta que el mes no tengo idea y se da una situación como esta también de abuso que se yo bueno hay un contexto pero en la presión del aire cuando el programa está al aire es muy sensible las relaciones son distintas como nosotros nos estamos vinculando ahora es diferente ¿no es cierto Katy? sí sí mira justo quería hablar sobre eso José que tiene que ver con el rating que tiene que ver con este modelo ustedes lo viven día a día ¿no? lo que está pasando con el rating que es un modelo bastante obsoleto para mi gusto el online minuto a minuto desde los años 90 entonces creo que los tiempos han cambiado pero eso eso no y eso ha puesto también en tela de juicio en la televisión abierta porque hay poco riesgo porque porque en fin o sea ganan los puntos que uno está viendo ahí el minuto a minuto y que uno hoy día sospecha que no es tan válido ¿no? entonces entonces cuando y volviendo al tema del José Viñuela cuando tú tienes acá en la oreja y a un o sea a todos nosotros nos ha pasado que están diciendo nos están diciendo no sácalo luego porque estamos en tres puntos seamos honestos las cosas son así sí pues es así estás bajando a tres puntos o estás en doce puntos entonces sigue sigue o cortalo sácalo entonces ahí hay un maldicio hay un maldicio de la televisión abierta hoy día y que tiene alejado también al público de alguna forma por la falta de riesgo de hacer de innovar también en la televisión todo está comandado por este punto a punto minuto a minuto y eso es súper fuerte porque también boicotea a quienes estamos en pantalla ¿no? muchas veces uno quiere decir cosas pero finalmente no te conviene entonces tú reculas ¿cuán auténtico es quien está en pantalla cuando tienes en la oreja el online? eso es muy perverso y muy severo pero también Katy las decisiones y ahí ya podemos entrar en el área más chica pero o sea tú fuiste sacada del programa Lucho está en su casa la Carla Constant está en su casa entonces es el José Viñuela el mejor animador para un horario estratégico para un programa que tuvo una construcción que tuvo un estilo que tuvo un tempo que tuvo que ganó credibilidad en algún momento que se convirtió en fenómeno en algún momento entonces también hay que ver qué jugadores tengo y en qué posiciones los pongo en la cancha ¿cachai? pero también hay algo que yo quiero destacar algo que decía José Alfredo que no nos olvidemos porque al chileno a muchos chilenos les encanta hacer leña del árbol caído es una profesión en Chile sí y ¿sabéis qué? mal que mal porque recién la Juli la Juli leía el Instagram de Rigio creo y claro y que finalmente tú te das cuenta que estar sacando pasando boletas facturas de temas pendientes que tú tenías yo creo que a ver hoy día se equivocó sí se equivocó si estamos claros pidió perdón pidió perdón pero finalmente también hemos tenido a un José Viñuela que siempre lo hemos tenido cuando lo han necesitado todos los canales siempre ha estado ahí cuando cualquier campaña sobre el diario siempre está ahí entonces finalmente que fácil se equivocó sí si yo creo sabemos como él es de juguetón y yo creo como bien decía José Antonio Neme yo creo que hoy día lo está pasando no mal sino que tremendamente mal entonces ojo ahí también que la gente porque uno lee Twitter y te da cuenta que es pero lo están quemando en la hoguera y no nos olvidemos de estos 20 años de carrera o no sé más de 20 años de carrera José donde siempre estaba ahí entregando tratando de entregar lo mejor de él para alegrar para acompañar para incentivar en todas las campañas solidarias entonces finalmente no nos olvidemos también de esa parte 6 de la tarde con 22 minutos sé paciente nunca dejes de sonreír porque en Clínicas Implanet te cuidamos con todas las medidas adicionales de higiene y prevención Clínicas Implanet cuenta con más de 35 años de experiencia son líderes en implantes dentales endodoncia y ortodoncia entre otros también contamos con los mejores profesionales y la más moderna tecnología llama al 22 759 90909 o escríbenos a contacto arroba implanet.cl y agenda tu obra gratuita visítanos también en www.implanet.cl recuerda cuando vengas a tu consulta no olvides traer tu permiso temporal hemos hecho sonreír a más de 37 mil pacientes y lo seguiremos haciendo Clínicas Implanet tu sonrisa es nuestra especialidad el aplauso es para ustedes Yuli cuando pensamos que lo habíamos visto todo nos topamos con este titular Nacho Pop Eduardo y aclaran aclaran que no eres tú Edu querido Eduardo Fuentes siente una especie de envidia con respecto a mí que bueno que aclaran porque yo si le tengo un poco de envidia a quien a Eduardo Fuentes o a Nacho Pop a Nacho Pop ah no pero es que Nacho Pop dice que Eduardo Fuentes le tiene envidia para tratar de aclarar un poco y entender algo que es muy difícil de Nacho Pop Nacho buenas tardes como estas hola Julita Eduardo buenas tardes yo primero que todo quiero denunciar una encerronada que me están haciendo porque a mí me llamó Javier Cavalín el editor del programa para decirme que íbamos a hablar de chucha porque era una de mis grandes ídolas y resulta que ahora me muestro en esto donde claramente una entrevista donde me sacaron de contexto ¿qué quisiste decir? espérate un poquito espérate un poquito de partida yo no sé porque cuando nos lo presentamos no entra la música no sé de forma especial claro cuando sale Nacho Pop si Nacho Pop es un pedista bueno yo no sé si es Nacho Pop o el Mógenes Pérez de Arce que está denunciando una encerrona o sea vamos con Nacho Pop ha trabajado en la moneda vamos con nuestro pautas de la moneda ahí sí pautas de la moneda viajes presidenciales cambios de papa periodista verdad Nacho hola que tal muy buenas tardes ¿por qué sientes envidia de Eduardo ¿por qué Eduardo Fuentes sentiría envidia de ti? ah bueno mira yo lo que siento es que a mí me hicieron photoshop en la entrevista entonces me editaron mucho el texto ¿tú te ves la entrevista mano? la entrevista efectivamente Eduardo Fuente quien le he tenido que salvar muchas veces en el trabajo y darle pega me lo llevé al 13 etcétera etcétera primero que todo lo que más mira de mí es que soy gordo y simpático y él es flacuchento pero fue gordo alguna vez segundo se cree lolo se cree lolo y se tiñe la barba se tiñe la barba es una cosa rarísima y cuando cuando yo he ido a la red me ha sacado toda la ropa y la usa él para sentirse lolo no discúlpeme yo no lo estoy pasando bien no lo estás pasando bien con esto no sé por qué no te creo a ver no hay nada mejor que en la casa lavar lavar la ropa sucia se lava en casa y yo creo que es el momento para aclarar toda esta situación y la entrevista completa usted la puede ver la entrevista completa Nacho Pop la puede ver en la red.cl en donde él hace sus descargos y asegura que el rostro ancla de nuestro canal el rostro principal de mentiras verdaderas Eduardo Fuentes le tiene envidia Nacho llegó el momento porque nosotros somos un programa que va al hueso que aclara las cosas Eduardo Fuentes buenas tardes ¿cómo estás? ¿qué? ¿qué? ahí está no, no, no activa tu micrófono porfa activa tu micrófono Eduardo activado ahí sí ahí sí está activado ¿cómo está ahí? ¿loquena? no, no un clásico cuidado estamos haciendo lo mismo más rato sí estaba feliz estaba contento estaba pasando Katy qué gusto verte no sabes igualmente igualmente o sea Antonio amigo mío un placer también verlo Julio Eduardo ustedes ya saben el cariño inmenso que siento por usted pero yo pensé que íbamos a hablar ahora no estáis pegados solo para saber el internet de Nacho Pop efectivamente falló no esto es una de sus más de sus mentiras es una de sus mentiras está más de internet de estos días no mira gordo está pegado voy a contar tu anécdota con la expresidenta Bachelet si no te moví a la una a la dos José Antonio es el mejor animador que ha tenido mentiras verdaderas y yo creo que se puede vamos vamos hola Katy hola Katy hola qué tal las tretas de Nacho Pop cómo alguien puede caer a estas alturas de la vida las tretas de Nacho Pop claro bueno porque comió mucho mire yo lo dudo si fuera así yo con Eduardo Eduardo lo conozco hace muchos años y no es una persona envidiosa entonces cuando veo la cuarta como todas las mañanas reviso la prensa y me encuentro con esta entrevista extraño a lo menos en particular extraño distinto no me lo esperaba me dolió Eduardo te dolió es más tuve que sacar unas botellas de reserva que te compré la otra vez de esa web y te ayudó y yo terminé me la tomé toda y dije no es suficiente mañana llevo más ahora sacó la versión sin azúcar yo estoy aquí con Eduardo y le digo frente a frente Eduardo cuidado ahí lo tengo aquí está en mi casa aquí está ¿qué le quieres decir Nacho? le voy a dar un besito siempre lo quieres solucionar todo con un besito oye esta foto es gigante los dos están más jóvenes ya generalmente Julia las fotos retrata en un momento anterior es verdad porque por ejemplo y por eso se ven más jóvenes ambos dos sí oye pero yo pensé que me habían invitado para hablar con Katy no sé nosotros tenemos muy buena hora con Katy antes de entrar en el tema ustedes dos le están sacando la jerica perdona acá somos un problema súper frontal Nacho dime lo que le tienes que decir ahora en la cara a Eduardo y Eduardo de Nacho para poder empezar el programa Pulito no le voto porque está Eduardo quien no tiene nada entonces yo encuentro que una falta de respeto y ahí le llegó el palo a los dos Eduardo lo que pasa es que realmente yo yo creo que Eduardo me hace mucho bullying en el programa Eduardo hace bullying ya ¿por qué? si Eduardo jamás ha hecho algo así ¿cuándo le he hecho? ¿a Furnaro en algún momento? no sé pero a Caluzaro nosotros contamos con Rodrigo González con Mar González con todos los que han sido víctimas del bullying de Eduardo Fuente del estudiante en práctica que en Mega Eduardo lo mandó a buscar la carta sin óptica ya a Cuarto que cuente que cuente todas esas cosas que hacía cuando en Canal 13 llamó a un periodista en práctica de prensa y le dijo que alguien muy importante había tirado la pata le dijo que el Papa se había muerto sí como Furnaro casi le cuesta la pega a ese periodista y cuando se corrían como locos Eduardo te escuchamos Nacho confunde las bromas que uno hacía con el plantel con los amigos con los equipos a hacer un bullying Nacho cuando tú me llamaste meses atrás me dijiste Eduardo sí estoy en Masterchef pero pagan ¿ah? pagan de aquí a septiembre ¿sí o no? y cuenta y cuenta que me dijiste tú uy yo feliz te prestaría pero es que no se me cayeron todos los eventos no, no, no yo te dije Nacho feliz te prestaría si me pagaras lo de la vez anterior cambio de eso sí ríete nomás y a cambio de eso que te dije voy a hablar con los chiquillos a ver si hay algo los viernes que estamos armando una cosa ¿y dónde está Nacho ahora? los viernes ahí y mira dónde está ahora estás acá en el programa de la tarde yo soy panelista acá Eduardo yo soy panelista aquí en el en los viernes de Chile ya pero para aclarar para aclarar Nacho Pop a mí lo que me llama la atención perdón pero Nacho Pop tiene problemas con todos los animadores de los programas que ha trabajado es como una especie de mandorino pero rebelde la Katy no la Katy lo quiere Katy ¿cómo es tu relación con Nacho Pop? cuéntanos yo tengo primero decirles que en cinco minutos más no me tengo que retirar porque tengo un Zoom ¡Epa! ¡Es día viernes! ¡Es viernes y tu cuerpo lo sabe! tengo un romance virtual ¡Ah! no queremos interrumpir eso no pero espérate yo tengo yo tengo una relación con Nachito que Nachito a mí me cautivó ¿te acuerdas o no? cuando estaban los programas de farándulas así pero full ya ¿te acuerdas o no? ¿Qué te digo? no y yo quiero aprovechar de agradecerte públicamente tu buena onda porque efectivamente estaban los programas farándulas full y todo esperando a Katy afuera de TVN después del matinal el buenos días a todos todo esperando la fulga me mandaba sin plata para el almuerzo sin viático sin viático sin viático nada no pero si es verdad Eduardo y sale Katy y están todos los periodistas y a ella no le paraban los periodistas y se estacionaba un poquito más allá y me decía Nachito aquí estoy este gallo a mi me cae la raja me encanta ¿qué es lo que más te gusta de Nacho Pop Katy? ¿lo que más me gusta de Nacho Pop? está llorando su mirada su mirada su honestidad su 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 semblante su prestancia es un tipo completo es completo ¿le gusta la vida completa que me da hambre? completo eso es un hombre completo es verdad es un hombre muy completo Katy Katy Saloni estuviste ayer con nosotros hoy también y la verdad la verdad es que yo no 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 yo no te voy a despedir que bueno que no me hiciste que te quedan 5 minutos porque me quedan 3 para hacer la encuesta todos los viernes con el equipo tenemos una encuesta aquí están las 12 preguntas para los invitados de hecho tenemos una cortina que dice así el cuestionario curioso de Hola Chile de los viernes Katy Saloni que bonita la gráfica yo sé que el tiempo nos apremia así que me voy a saltar la 1, la 2, la 3 voy a ir directamente a la pregunta número 10 la pregunta número 10 dice así ¿cuál es Katy Saloni el lugar más extraño en el que has tenido intimidad con otra persona? por relaciones sexo intimidad hacer el amor tirar tirar no sé qué dicen tirar es feo pelarse 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 los majones muy bien Julio pelarse no perdón así se lo dicen ahora no sí es que al tiro se me dio la imagen y es heavy el más extraño no es el más extraño pero el más insólito a ver en una plaza pública ¿qué? ¿de qué localidad? ¿como una D? no una plaza que estaba muy cerca de de lo que era antes el cine Pedro Valdivia ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? sí, pues donde está el restaurante ahora ¿o no? sí ahí entonces fui a ver entrevistas con el vampiro y nos cargó la película no, ¿así con quién? no, ¿quién era? ¿quién era? busquemos la película esto a José Antonio y a mí me le encanta yo sé quién es pero quiero que lo digas tú no, no lo digas porque todos los conozco y estábamos viendo espérate estábamos viendo esa película que es muy erótica Brad Pitt, Tom Cruise sí sí, pero que no nos gustó tanto y tú le dijiste vamos por fuera mejor entrevistarlo entre nosotros exactamente y fuimos no, y fuimos como matiné ya en esa época ¿no? matiné y nos fuimos ahí y empezamos a caminar a caminar y nos fuimos a una plaza perfecto y ahí fue en la plaza toma nos tiramos sí, nos tiramos en el paso en fin no voy a contar los detalles pero fue notable es bonito ser esas cosas prohibidas delante de gente pero que no se note ¿qué hora era más o menos, Katy? tarde, yo creo, ¿no? cuatro de la tarde cuatro de la tarde, Katy yo pensé que era entonces la noche y pregunta pregunta número doce no, pues si esa es la graf no cuatro de la tarde fuimos por eso o sea, no no era matiné era ver no sí, era matiné 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 claro, matiné ¿qué es ese baño que está atrás tuyo? ¿qué es eso? Nacho, ¿por qué? quería contar que estoy acá en el baño en la casa de Eduardo Fuentes oye, Katy Katy quería esa es la pregunta diez la once dice muchas gracias audio ¿qué técnica utilizaste en aquella plaza? no, ya, ya, ya no, no ¿por qué? y aquí le voy a dar alternativas ya, buena viñuela no, ya, no me cagué el polerón caminando marchando marchando de uno en fondo ¿cierto? ¿cómo es este? no hay polvos que andan así en la calle como de la mano para atrás y es súper incómodo sí, es que no me está escuchando, Katy no sé qué le pasa a este hombre hoy día está ingobernable debe ser porque le pitaron por si la mentira es verdadera cambia la pregunta cambia la pregunta bueno, no, no no voy a responder debe ser porque por si le pitaron la mentira verdadera hoy día la noche pero sáltate a la pregunta que sigue este vamos a la pregunta número 13 Nacho Pop Nacho Pop Pártelo Nedo contigo me dicen que es la pregunta número 1 ¿cuál es el lugar más extraño en el que has tenido intimidad? si es que aplica la pregunta si es que has tenido intimidad son las 6 con 43 te lo reitero Ignacio tu contrato todavía no está firmado te lo cuento Ignacio esto pasó por el comité editorial de la red yo lo digo el tiro yo le quiero decir que estoy precisamente en el lugar Ignacio Álvaro me llegó esta carpeta y tenía ah no se ve poner el troma ya ok oye estoy viendo el lugar estoy justo en el lugar esta es la casa de Eduardo y es aquí donde yo he intimado también quiere decir eso y que responda el señor Eduardo Fuentes como le dijo Felipe Avello una vez mentira es verdadero Eduardo Fuentes Eduardo Fuentes falso 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 sea absoluta ese no es mi baño jamás ha sido mi baño me carga ese tipo de bañitorio además ese baño es muy chico los que conocen mi casa saben que el baño es más grande vamos así con el cuestionario de los viernes pero queremos agradecer la buena onda ya no ya pues no es ordinario Álvaro ordinario queremos agradecerle a la Katy la buena onda la simpatía que bueno haberte visto que le vaya bien en la cita virtual gracias gracias Julio oye a las 9 de la noche tenemos el Instagram vamos a estar con Rodrigo Herrera el lunes estamos con José Antonio lunes, miércoles, viernes a las 9 de la noche y como se llamaría no tenemos idea así se llamaría pero ahí vamos a estar con toda la contingencia es imperdible un beso a Katy muchísimas gracias te pasaste si falla la cita manda el link eso va ella ok gracias gracias a todos que lo pasen bien nos vemos buen fin de semana 18 horas con 44 minutos tenemos las mismas preguntas para Eduardo Fuentes aunque le podamos hacer variaciones cuánto tiempo ha pasado desde la última vez minutos, semanas meses, años no, horas no se sabe ahora hay una pregunta que queremos diluciar esta tarde con Nacho y con el Edu y que tiene que ver con esta relación tan particular de ustedes dos son muy amigos son muy cercanos no sé si son muy amigos pero si tienen mucha química laboral les va muy bien son una dupla prácticamente indisoluble donde va el Edu Nacho Pueblo lo sigue donde nace este romance cómo nace la historia de Eduardo Fuentes con Nacho Pob en Hola Chile a la vuelta de la pausa fuimos con Hola Millones Hola Millones con todo vamos a regalar muchas platitas platita 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 ¿a qué página tienen que entrar si quieren ser millonarios? holamillones.cl y por 500 pesos te puedes llevar 10 millones de pesos en la página y además tener la posibilidad de participar con nosotros aquí en el programa por 3 millones de pesos súper fácil holamillones.cl o el código QR y usted dice ¿el código qué? toma su teléfono abre la cámara ese es el código QR y el tiro automáticamente le va a salir holamillones.cl ¡aló! hola Nicole hola Nicole ¿cómo te llamas? ¿cómo están? ¿bien tú? a jugar 3 a pero ustedes pueden seguir jugando y mientras más juegan más posibilidad de que mañana los llamemos todos los días desde las 6 y media de la tarde aquí en holamillones holamillones desde el lunes a las 6 y media de la tarde ¿cómo participar? nosotros los llamamos pero para llamarlos ustedes tienen que inscribirse en holamillones.cl o leer el código QR y llenar los datos que es muy importante y el teléfono sobre todo y por 500 pesos se pueden ganar 10 millones de pesos en la página y nosotros los llamamos y se pueden ganar 3 millones de pesos más así que participa con nosotros qué rico vamos a pasarlo bien nos vamos a entretener nos vamos a reír nos vamos a inflazar y vamos a regalar la tira espectacular mucha atención porque hoy llegó el día donde te puedes ganar 500 Lucas además para participar ¿qué hay que hacer? para participar tienes que enviar bono al 7777 recuerda bono al 7777 el sorteo es hoy mismo nací somos vamos participa y gana ¿dónde y cómo nace esta relación tan bonita que tienen Nacho Pop y nuestro querido Eduardo Fuentes partamos con la verdad Eduardo te escuchamos a ti mejor tranquilo yo te voy a dejar bien parado arriba ¿qué están haciendo? te voy a dejar bien arriba oye Eduardo ¿tú sabés lo que yo siento por ti en silencio? la plata que me decís que te voy a dejar bien arriba te siento como en el congreso cortala con la plata cortala con la plata ¿están cocinando algo? la sesión del cenario ¿te acordás? cuando me pasaste esos cheques que todavía están rebotando estamos al aire estamos al aire hola 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 Julita Eduardo ¿dónde eres esta relación tan linda? Eduardo te lo agradezco hace años que estoy la verdad esto comenzó en 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 el estudio de un psiquiatra al cual coincidíamos los dos yo me iba a hacer una terapia y Nacho estaba ya venía saliendo largo el micrófono de puente pero viste que yo le dije a todos los comerciales Eduardo se te va el micrófono es muy porfeado ¿sabes lo que pasa? es que le pega con la ñata al micrófono y la pasa a llevar el micrófono me gustó cuando en comerciales Nacho Pablo le dijo a Eduardo ¿cuánto te gastaste en ese micrófono? te cagaron a mí me gustó más cuando perdón Eduardo Fuentes le dijo a Nacho que pagara el sillón que te echaste mentiras verdaderas el bien es pasado Nacho es verdad ¿por qué rompiste un sofá? mira pero espérate son cosas que pasan en los programas en vivo oye uno se pone a cortar el pelo otro se pitean sillones ¿cachai? yo iba corriendo el sillón y Felipe Cornejo yo no quiero dar nombre pero Felipe Cornejo que es el productor lo empujó más fuerte y se pegó abajo y se rompieron las patas ya hoy día me dicen que está reforzado para hoy día en la noche el sillón si el animador lo dice yo José Antonio estas cosas no pasan pero Nacho una pregunta porque yo usualmente me acuesto temprano los días viernes trato de descansar mentira mentira no me veo mentira es verdadera anoche tuvimos una conversación muy interesante estaba Bernardo Fonten la Mónica González estaba el padre Berrío el ex fiscal Gajardo entiendo que tú los viernes tienes un panel parecido ¿no? un panel bastante parecido lo único que voy a tener el animador pero los invitados están a la altura o sea tenemos a Rodrigo González que con una belleza impactante que impacta impactantemente tenemos la revelación del año según Larry Mow que es Amaya Ford ah no que increíble imperdible yo me consigo tu invitado hago la producción consigo tu invitado disco hago la producción le consigo tu invitado le busco los chistes a ellos yo le busco los chistes a todos entonces estamos en un nivel increíble yo creo que mentira es verdadera hoy contigo José Antonio vamos a despegar Eduardo arreglarte el micrófono para esta cuestión es como tecnológico yo lo que pasa es que acabo de dormir a Nacho profundamente fallará yo a Nacho tengo el poder y control mental sobre su ser desde hace mucho tiempo de hecho no lo sé a la cuenta de tres cuando diga tres vas a despertar y te vas a convertir en lo que más odias de la televisión no en el personaje que más odias de la televisión que miedo hoy que miedo hola soy Eduardo Fuentes y hoy día los quiero invitar a mentira verdadera porque vamos a tener un montón de censuras y hoy día renuncio para que José no 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 si eso tengo que lidiar todos los días en el viernes en el programa me había logrado operar de este gallo durante un tiempo y volvió aquí de nuevo porque Edu Edu despierta ahora no no ya ahora despiértalo tengo el contrato de Eduardo Fuentes que despierte siendo lo que más ama de la televisión a ver con quién nos encontramos y vas a ser el personaje que más amas de la televisión uno duerme con los ojos cerrados Nacho no abierto uno dos tres hola soy la Julita y bienvenido estamos aquí con Evo que lindo Evo abrite la botellita ya pues vamos poniéndole pues mira la orequeta ya se la tomó cabalín se la tomó cabalín cortala o desclasificamos todos los sucedidos en Viña del Mar en el Hotel O'Higgins hay cámaras de seguridad no oye yo de Nacho puedo hablar mucho si yo también por ejemplo yo tengo un inventario de cuántas ropas se llevó de la red de Televisión Nacional y del 13 va a ser una venta de bodega una multitienda viejo una multitienda de hecho estas cosas se le quedaron aquí si no es chiste yo te quiero decir algo Julita José Eduardo pero Eduardo Fuente me regalaba me regalaba ropa porque yo le daba mucha pena y un día me dijo toma te voy a regalar estas corbatas porque la iba a botar pero me acordé de ti mira Eduardo yo no creo eso de Eduardo no qué mal habla él convierte un regalo porque efectivamente yo le regalé unas corbatas porque él salía con una corbata en su look convierte un regalo en una ofensa pero pregunta Edu pregunta yo quiero decir que Eduardo Fuente también me ha regalado ropa a mí también cuando estábamos en el 13 pero también le diste pena seguramente pero pregunta ¿tú le ibas a regalar lo que ibas a botar a botar a basura o algo que tú apreciabas? no no lo que yo iba a botar a basura se lo llevo a Furnaro no está el José Miguel acá ¿para qué lo meten en el baile? déjame 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 Nacho se llevó un set de corbatas italianas de primer nivel que después yo me enteré cambió por plantas ¿por plantas? la que tiene atrás esa que tiene ahí eso ¿pero esa es de verdad Nacho? no pero la cambió por el plátano el plástico va a llegar el OS9 el OS7 esa se esfuma la cámara se hit oye Edu una pregunta y espero que ahora si te funcione el micrófono tecnológico que sigues pagando en cuota la pregunta es si no te funciona el micrófono ya lo caché el micrófono cuando nosotros hablamos y Eduardo habla el micrófono se mutea por eso hay que hablar callarse y ya lo hablas 1, 2, 3 Edu nació tu amistad con Nacho Pop ¿es cierto que viajaron por todo Chile? sí sí es verdad nosotros nos conocimos justamente ahí en la red cuando le hicimos una broma a Nacho haciéndole creer que yo me había enojado porque él me había puesto animador con retención de líquido en un GC y después él dice que yo le hacía bullying pero bueno y después yo lo llevé para hacer notas en móviles en una gira que hicimos con una caja por todo el país con artistas y ahí conocí el otro lado de Nacho el lado más pícaro el lado más hot y en acción y también ahí ya afensábamos las conversaciones yo le daba muchos consejos a Nacho que no pesca obviamente Edu ¿qué te preguntaba Nacho en esa gira? ¿qué quería saber de los medios? ¿cómo crecer? ¿qué te preguntaba? uno dos tres me preguntaba Eduardo ¿cómo puedo llegar a ser un gran animador de televisión? yo quiero ser y yo le decía bueno si yo supiera yo lo sería pero no lo sé me estás preguntando cosas que yo no sé pero me decía ya ok perfecto entonces me dice ¿y cómo puedo ser para seducir a las chicas del público que están acá? entonces yo le dije bueno ahí tenés que jugártela anda prueba después me decía ya quiero ser un notero un notero conocido y yo decía bueno tenés que hacer esto lo otro cambiar tu rutina obviamente no me hizo caso porque en los años que lo conocemos vienen haciendo lo mismo pero le he ido bien y eso yo lo valoro y eso yo lo valoro Nacho ¿puedo hablar ahora? sí escuchamos Nacho tú me quiero un funcionario dale nomás en primer lugar a mira está el señor Chisler saludos saludos Germán Germán querido yo también le di la oportunidad en Canal 13 a Germán así que también qué bueno que estás acá para este homenaje que me están haciendo sí pues mira Eduardo Fuente reunión de ex Canal 13 sí estamos pasados a Angelito también pasados a Angelito yo no yo no y aquí tengo el contrato de Eduardo Fuente después lo voy a leer mira yo les quiero decir que a Eduardo sí se enojó porque bueno ustedes saben que yo tenía un cargo ejecutivo en la red en esos años no te creo claro yo era subeditor de de instruzo ya ¿cómo? el chiquitamos el chiquitamos a Eduardo y le ponemos de broma abajo Eduardo Fuentes animador con retención de líquido llegó al otro día pero enojadísimo a la oficina a mi oficina donde éramos como 20 personas adentro y entra a mi oficina privada donde habían 20 personas adentro y me encara y me dice oye tú eres un desubicado tú eres un desubicado ¿cómo se te ocurre haber puesto eso de retención de líquidos? y yo asustado le echo la culpa a Ojeda que estaba al lado que era el productor periodista y me dice no si Ojeda fue porque me dio miedo yo le di odio ¿viste? odio en su mirada yo le di odio así que te enojaste yo he aguantado cosas peores en el canal yo también no si lo de Eduardo fue una humorada un, dos, tres Edu me contó a mí en ese momento la que era tu jefa de esta situación y le digo oye ok perfecto me dice sí y Nachito anda preguntando si te molestó le dije la verdad no lo vi y me dijo él te puso esto entonces yo dije dile que estoy muy enojado que donde lo vea lo sacan la cresta y fueron y le dijeron y se sumó pablete se sumaron todas las demás y yo porque yo había ido a la reunión de pauta venía saliendo de la reunión de la CISOMO no me acuerdo me dicen ahí está Nacho anda a buscarlo y entro a la oficina que no era una gran oficina la de Nacho bueno tampoco ninguna estábamos allá hacinados además era como salir de la oficina mía a la de Nacho era como dar dos pasos como la oficina de Salper y Dicelis claro y Nacho estaba ahí comiendo unas papas fritas no sé con las manos todas llenas y digo tú escribiste eso y el canalla pera 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 para ahí esta historia la terminamos hoy día en el living de mentiras verdaderas a las 22 horas me acabo de autoinvitar con Eduardo nos invitamos vamos a ir esta noche estamos con usted sigamos mentiras ¿les parece? ya ya me parece muy bien nos vemos entonces hoy día a las 22 horas en mentiras y quiero ver el contrato del canal 13 de Eduardo Fuentes por favor Nachito ahí está hoy día lo mostramos entonces besos muchísimas gracias chao nos vemos a la vez ay Eduardo que va a ir chao nos quiero invitar a que vayan a sorprender a los más pequeños de su casa con estas lindas máquinas nostalgia popcorn y algodón y hagan de su cocina la más entretenida cómpralas a un precio increíble en nuestra tienda punto la red punto cl tienda punto la red punto cl vas a ver cómo tus hijos van a gozar con estas increíbles máquinas gracias mi Yuli para usted que está en su casa y que quiere tener su propio huerto tenemos un dato espectacular contacta al vivero Don Lolo que ofrece semillas de espinaca lechugas apios zanahorias perejil cebollín que rico a Julio lo hace la parrilla maravilloso increíble lo pueden contactar en su instagram vivero guión bajo Don Lolo por el teléfono 22 278 6244 y además puede escoger plantas para adornar tu casa y tu patio Lolo te las lleva a la entrada de tu jardín besos y abrazos chao coni chao coni chao coni chao coni chiquitolina chao niños que estén bien chao coni chao a Estela chao a todos cuídese chao a todos el lunes el lunes acuérdense hola chile hola millones chao mi Yuli no vemos mentiras verdaderas no vemos mentiras verdaderas Pregado sobre tu almohada